cuyo despliegue territorial iba desde Colombia, sur de Colombia, hasta lo que era el río Maule en Chile. Y todo este imperio se había visto reducido, o va a ser reducido, a un pequeño sector que va a ser conocido como Vilcabamba. Esto está en Cusco, es parte de Cusco, no es todo Cusco. Entonces este gran imperio ha sido reducido, catastróficamente, y de manco inca habrá la intención de liderar un movimiento de resistencia, un movimiento de resistencia que permita él sacarse de encima a los españoles y por el otro lado tomar las riendas de un Estado y volverlo a ser lo imponente que era antes. Esa cantidad de pueblos que sometían desde Colombia hasta Chile es lo que van a intentar hacer. No lo van a lograr. Yo creo que esto debía haberlo dicho al final de la clase, pero la cuestión es así, no lo van a lograr y vamos a ver por qué. Ahí manco inca representa un sector de panacas, las panacas eran las familias reales, eran las que tenían la mayor concentración de tierras y eran las que tenían también participación en el organigrama político del Estado Inca. Así que un sector de ellas que están con manco inca van a intentar darle la vuelta a esto, sin embargo no, no lo van a lograr. Y otro sector de panacas se aliaron con los españoles. Entonces de ahí creo que cualquiera se puede ir dando cuenta de que unidad, no existen las panacas. Unos sí quieren revertir el problema, otros al contrario, quieren aliarse con el problema, que en este caso significan los españoles. Entonces la desunión acá es un elemento que creo que deberíamos recordarlo siempre, porque va a imposibilitar que este Estado vuelva, retorne. Y otras cosas más que iremos viendo, porque no solamente son algunas panacas las que le dan la espalda a manco inca, sino también vamos a ver otros elementos que le van a jugar en contra a la resistencia que lidera. grupos que ya venían desde hace mucho tiempo protestando dentro del imperio incaico, los chancas, los huancas, los cañarí, se van a poner también de parte de los españoles, y eso hace a la contradicción mucho más fuerte. O sea, si manco inca no tuvo éxito, no solamente fue porque los españoles con sus armas, con sus perros, los lograron dominar, sino que acá los españoles tuvieron muchos elementos a favor. O sea, tener el respaldo de una parte de las panacas, tener el respaldo de algunos pueblos, entonces, de pueblos importantes, ¿no? De estados, de pueblos que, bueno, sí estamos hablando de estados que los inca se habían sometido. Entonces estos estados están en la búsqueda de su liberación, y ven en los españoles la llave para esa liberación, no saben lo confundidos que están. Pero bueno, son cosas, ¿no? Que van a responder a un proceso. De repente en el siglo XVI ellos no lo vieron así, ¿no? Hoy día ya pasa que tal vez estuvo mal la decisión que tomaron, pero bueno, no se puede juzgar cuando las cosas, cuando la gente actúa en base a su tiempo y a lo que ve en este momento. Y por otro lado también, en este tema, no solamente está un poco presente esta resistencia. El otro objetivo de esta clase, entiendo, es también apreciar las contradicciones que va a haber entre los españoles. O sea, si los incas tienen contradicciones, España tampoco es ajeno a eso, ¿no? Los españoles también acá, entre ellos mismos, pues van a tener algunos enfrentamientos. Sobre todo los protagonistas de la clase anterior, bueno, don Francisco Pizarro, don Diego de Almagro, van a ser los protagonistas de unas guerras civiles, ¿no? Van a entrar en contradicción por tierras, por cargos, ¿no? Por metal precioso. Entonces, entre ellos también habrá ciertas contradicciones que los va a llevar a ambos, pues, al destino final, ¿no? Ambos terminarían muertos. Primero Almagro, luego Pizarro. Y luego va a venir ahí la intención de... Porque, a ver, se van a poner en jaque a la corona, ¿no? Y uno de ellos fue Diego de Almagro, el mozo, el hijo de Diego de Almagro, el puerto, o el viejo. Y va a reclamar que él buscaría ser el gobernador de estas tierras. Lo Pizarro, que muerto Diego de Almagro, el mozo, ahora Gonzalo, que se siente heredero de Francisco, quiere todos los títulos que eran de su hermano. E incluso amenaza con romper con la corona española, ¿no? Lo cual es más radical todavía. Y, bueno, entonces son varias cosas, en realidad, que se van a suscitar, por lo menos para explicar esta clase, ¿no? Que tiene los objetivos, creo que bien definidos. Y un poco analizar estos dos temas que parece a veces ocurrente en lo que es... No sé, algunos recién lo están viendo, tal vez otros lo han visto de manera muy esporádica, ¿no? Como que la gente piensa que Atahualpa muere con la pena del garrote, porque es lo que... A él lo ahorcan, por decisión de él, no quería ser quemado. Entonces la gente dice, bueno, murió el hombre el 26 de julio de 1533, murió el... Hay una pintura, creo que de Luis Montero, del piurano Luis Montero, llamado Los funerales de Atahualpa, que un poco captura la imagen ya del Inca fallecido y siendo velado por sus esposas, sus hermanas. Pero, digamos, entonces termina Atahualpa en 1533 y luego ya viene el virreinato, así es. No, pues, no es así. El virreinato todavía se va a establecer en 1542. Atahualpa muere en 1533. Entonces creo que ahí hay como una diferencia de casi 10, no sé, años, ¿no? 11 años. Entonces, en esos años, ¿qué va a pasar? Termina Atahualpa muriendo con la pena del garrote, ya, 1533. Para que se establezca el virreinato, 1542. Ahí hay más o menos entre 10 años aproximadamente. Aproximadamente, digo. Entonces, en ese lapso se van a dar cosas. Y justamente es esto que veremos hoy, la resistencia andina, que va a seguir incluso, así se establezca, cuando se establece ya el virreinato, esta resistencia va a seguir. Porque Mancoín, que es el que la empieza, pero luego lo van a hacer sus familiares. Para muchos, sus hijos. Zairi Tupac, Titicuzi Yupanqui y Tupac Amaru I. Entonces, es una resistencia que empieza en estos años. Tras la muerte de Atahualpa y la creación del virreinato. Es algo que surge en esos años, pero incluso establecido el virreinato es algo que va a seguir. Y el que lo va a frenar va a ser el virrey Francisco de Toledo, que ha sido preguntado muchísimas veces en los exámenes de admisión. Toledo es una figura muy principal en el virreinato. Porque él va a organizar el virreinato y, en base a lo que él haga, esto va a quedar así durante dos siglos. Bueno, entonces, eso es un poco la idea del día de hoy. Vamos a conversar sobre esta resistencia andina. Hay una imagen ahí. Bueno, la clásica idea que América siempre va a tener de este tema, creo que se puede discutir sobre el descubrimiento, invasión, cuál término es el más adecuado. América señala que esto es una invasión, que finalmente descubrimiento para Europa en el sentido que no sabían que existía otro continente. Recién ellos están conociendo a América, pero no es que los europeos conocen América, recién la historia de América está empezando. América es tan viejo como es África, sino que Europa recién nos pone en la historia, pues en aquel siglo XV, cuando Colón va a encontrar estas tierras. Pero de ninguna manera es que América no haya tenido una presencia cuando Europa vivía otras épocas, cuando Europa todavía no nos conocía. Entonces, este dibujo un poco en acá, esta visión de América frente a la llegada, frente al significado de lo que fue la llegada de los europeos aquí. Vinieron españoles, vinieron portugueses, vinieron holandeses, vinieron franceses, vinieron ingleses, y se establecieron en distintas partes de América. Hablar de la invasión a América, bueno, creo que la semana pasada se vio la invasión al Tahuatlinsuyo, pero ahí vimos un poco la historia que responde a lo que sucedió en nuestro suelo hace cinco siglos atrás, pero ¿cómo habrá sido en otras partes de América? ¿Cómo habrá sido en México? ¿Cómo habrá sido en lo que hoy es Brasil? ¿En lo que hoy es Estados Unidos? ¿En lo que hoy es Canadá? Porque cada rinconcito de América tiene también su historia. Pero bueno, esto siempre ha sido un poco la mirada. Una imagen dice más que mil palabras. Creo que no sé cuándo llegará la época en donde las clases puedan ser solo con dibujos. Creo que tomando un poco los aportes de los incas, ellos siempre querían transmitir todo por medio de dibujos, de imágenes. Es una forma a veces muy sencilla de aprender realmente. Y bueno, ahí están los nativos. Ahora, aclarando una cosa también con este dibujito, que sí es muy crítico, pero en todo caso Europa cuando llega a América está llegando a una parte de América cuyo estado no es tan avanzado. O sea, también está esta imagen de ver a América como indígenas, con estas vestimentas sencillas, como si fuéramos, como si América hubiese sido habitada solo, a veces hay esta imagen del nativo, es como a veces hay la imagen del negro en África. Y un poco hay que incidir en eso. Cuando Colón llega, llega a estados o a pueblos que no tienen el avance de los grandes imperios azteca e incas. O sea, ver a América solamente como un conjunto de nativos que están vestidos ahí con taparrabos, claro, eso es una parte de los habitantes de América, pero en América tenemos dos imperios imponentes. Tenemos a los aztecas, tenemos a los incas. Entonces tampoco es que todos los nativos de América hayan estado en estas condiciones. Los más importantes estaban para la parte occidental de América del Sur. Claro. Y no hablamos de otras naciones que son menores. Entonces también esa mirada de ver a América en el siglo XVI solamente con este tipo de características, este poblador. Otra cosa de repente, no sé, hubiese sido si Colón de frente llegaba al imperio azteca, al imperio inca, no sé cómo hubiese sido recibido, pero a brazo abierto no creo. Entonces este dibujo puede ser polémico. Tranquilamente podemos caer en la idea, Europa llegó y aplastó a los nativos, pero también la imagen o la idea de la persona que ha dibujado esto. Y bueno. Ahora, ¿que los españoles traen aportes o traen cosas también que pueden ser significativas para América? Sí. Sí, sí. Por ejemplo, productos como el trigo, la cebada, la gallina, la carne de res, ¿no? Este, el uso del hierro, el tema del uso de las tijeras, en fin, hay una serie de cosas que ellos van a traer acá. También hay que evaluar esa parte. Todos sabemos ya de que vinieron por el tema del oro, la plata, y que al final les gustó esto y se quedaron, porque al final hasta se repartieron tierras, ¿no? Ya, todo eso ya, ya, no, no, son causas, en este caso son ideas principales que hay que tener, pero también están las otras ideas, ¿no? O lo otro, que sí, pues traen algunos elementos que acá los nativos van a tomar, ¿no? Y también ellos se van a llevar la papa, el maíz, el cacao, y lo van a llevar allá en Europa y va a empezar a... en sus gastronomías, ¿no? Porque la comida también, que es una de las más importantes del mundo, ahí está la peruana, ahí está la francesa, son las tres cocinas más importantes, más deliciosas, dicen, del mundo, pues mucho de lo que usa España también ha venido del continente americano, ¿no? Y Perú también parte de su... No olvidemos que una consecuencia de la llegada de España, pues, conocemos, y que a veces amarga el hígado a la gente. También está el otro, que es justamente estos... ...saportes que también irán para allá. El mestizaje es algo que nadie puede negar, mestizos, todos nosotros, todo algo de negro, de español, indígena y chinos que van a llegar en el siglo XVII, y, bueno, hasta hoy día, ya podríamos decir hasta venezolanos, ¿no? También. De muchas razas, de muchos... Y eso es una consecuencia también de ese proceso de invasión. En la lengua que habla... El idioma que hablamos todos es principalmente el español, que es básicamente una influencia de ellos. El culto hacia Dios, que mucha gente con respeto lo manifiesta, es una herencia española. Entonces, también, esto creo que es una consecuencia que tenemos que tener en cuenta. Porque de eso se... Entre otras cosas, claro. Entre otras cosas. Y no que es importante ver siempre los dos lados, pero siempre hay uno que va a ser más fuerte que el otro. Es una... Familias importantes. Eran 16 panacas importantes, controlando tierras, teniendo el control de cargos también relevantes, ¿no? A poder no solamente es tener dinero, poder tener influencia en el manejo del Estado. Eso es ser poderoso. O de repente tener tanta plata que... Entonces, esta parte de la resistencia es liderada, decíamos, Manco Inca representa, ¿no? Un poco este sector. Es la defensa, es la intención, decíamos al inicio, de recuperar un Estado. Un Estado que lamentablemente, pues, han perdido, ¿no? A ver, las causas, un poco, que están aquí manifestándose, que van a generar esta resistencia, bueno, ya un poco lo estábamos diciendo, la invasión. La invasión que ha generado... Que se pierda un poco los objetivos que los incas tenían sobre tantos pueblos. Los incas están siendo reemplazados por otro Estado, que va a quitarles el control de lo que ellos antes controlaban. Esa es la verdad. Los ayus pasan de ser dominados por los incas a ser dominados por los españoles. Ahora, ya sería entrar a un debate en cuál de ambos están más explotados, ¿no? Sobre eso, sé que la clase no gira, pero lo dejo ahí. Pero al final, los ayus van a tener un cambio de dueño. Adiós a los incas y, bueno, vienen los españoles. Pero hay un intento de parte del Estado Inca, pues, de recuperarse, ¿no? Y claro, ahí también responden a una actitud de parte de ellos, porque estos saquean desde que empiezan a entrar al Tahuantinsuyu, desde que entraron al sur de Colombia, y siguieron a Tumbes, y siguieron a Cajamarca, y siguieron a Jaua, y siguieron a Cusco, y siguieron a Ayacucho, y siguieron a Lima, ¿no? Porque tras la caída de Atahualpa, evidentemente los españoles van a explorar, y van a seguir viendo qué más hay aquí, ¿no? Y van a llegar a la capital. Entonces, si en Tumbes, si en Piura, si en Cajamarca, si en Jauja, vieron yactas o ciudades incas muy ricas, hasta templos a su paso, o huacas, como también se conoce, y en los templos, en las huacas, ¿qué cosa había? Había los ídolos, estaba el oro, estaba la plata, que estaba en forma de alhajas, que era utilizado por los sacerdotes para empezar los rituales. Entonces, mientras Don Pizarro se va bajando, va descendiendo, va yendo al sur, pues él y otro grupo de más que lo acompañan, pues es lo que van a ir encontrando en su camino, ¿no? Templos, ciudades, que van a saquear, ¿no? Entonces, esta rebelión también responde a eso, para los incas, sus huacas, sus templos son muy sagrados, ahí le rinden culto a sus dioses, recordemos que el estado de Inca es politeísta, y sus dioses tienen que ver con elementos de la misma naturaleza, o sea que, y les rinden culto, y hay sacrificios humanos, ¿no? Entonces, es horrible, o sea, es como si ahorita, no sé, ¿qué sentiría un católico si ahorita ve que están destrozando la imagen del Señor de los Militos? Estoy hablando de un católico, no estoy hablando de un ateo, de un agnóstico, de un evangelista, obviamente que su reacción va a ser de repente mínima, y tal vez siga en su camino. Estoy hablando del católico devoto, porque en el Perú también tenemos todo el credo católico, es la verdad. Entonces, ¿qué sentiría? Si ve esta barbaridad, que son sus ídolos, entonces igual, eso les molesta, la violación que va a haber a las vírgenes del sol, que son las mujeres que están dedicadas netamente al culto de los dioses, purificarse para adorar a sus dioses. Entonces, esta es la situación de saqueaciones, de robo, lo que también genera esta actitud de enfrentar a los hispanos. Bueno, ahí está, los incas buscan experiencias también, se están dando cuenta que su cultura está siendo mellada, si destrozan tu religión, ya te están diciendo claramente qué opinan de tu credo, de tu forma de pensar. En fin, y bueno, ahí la élite, creo que ya sería reiterativo, que busca un poco mantener los privilegios del pasado, que no quieren ser vasallos de nadie, no quieren ser vasallos de ningún rey de España, quieren tener autonomía para gobernar, hacer, hacer como a ellos les dio la gana durante tanto tiempo. Bueno, entonces, esas son un poco las causas, ¿no? Y ahí vemos, oiga, justamente esta, esta marcha que, que va a hacer don Francisco Pizarro. Ahí está, terminan de, de matar a Atahualpa, aquel 26 de julio de 1533 a Atahualpa durante el 6 de noviembre de 1532 y es el 26 de julio de 1533, más o menos por ahí van los años. Qué buenos los años para ubicarse. Sí, pues en todo ese año, oiga, para Atahualpa va a ser entre agonía, entre, entre planificar un ataque, Atahualpa no, 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 no niega la idea de recuperar, de revertir todo. Así que ese año a él le va a servir para conocer a los españoles. Ese año le va a servir a Atahualpa para saber quiénes son ellos, a qué han venido, qué cosa quieren. Atahualpa en ese año va a aprender un poco de español, va a aprender a jugar ajedrez, va a hacerse muy amigo de Hernando Pizarro, va a hacerse muy amigo de Don Francisco y esa amistad Atahualpa la quiere porque quiere saber quiénes son, quiere saber más de ellos. Sabía un poco sobre ellos, sobre el uso del caballo, sobre algunas armas, sobre la magia que el barbero tenía para volver joven a la gente, pero él quiere conocer un poco qué es España, ¿no? ¿De dónde vienen ustedes? ¿Quién es el rey? Entonces, ese año el astuto Atahualpa se va a tomar el tiempo para tener una amistad, conocerlos y qué mejor a veces a la gente pues se le conoce justamente así, ¿no? Siendo amigos, no tanto enemigos. El enemigo no se abre, no te comenta muchas cosas, en cambio el amigo sí. Y Atahualpa buscó eso astutamente y cuando jugaba ajedrez un poco lo hacía también con el ánimo de escuchar, ¿no? Y cuando se ponía a beber chicha de jora con los españoles, lo hacía también en el ánimo de conocerlos más y que estos se suelten más y él se puede informar de más cosas. Entonces, ese es Atahualpa, ¿no? Que ya su último año de vida como que quiere, se pone un poquito más astuto, ¿no? Como que este secuestro lo ha golpeado, lo ha movido, le ha movido el piso totalmente. Esto no se lo esperaba, Atahualpa venía de ganarle a Huáscar, o sea, viene de tener la victoria y con eso ya se disponía a empezar a la dirección del imperio. Y ya sabía lo de los blanquitos o lo de los zungasupas, como le llamaban, ya sabía, pero simplemente el tema es que le jugó el ego o no lo consideró o bueno, no esperó todo esto. O sea, lo del secuestro en Cajamarca nunca se lo esperó porque, como le decía a algunos alumnos con los cuales decimos esta clase, a ti te están invitando a una entrevista, porque en el chat ya empezaban a reventarme que no llevo soldados y que no llevo armamento y que yo si lo hubiera hecho y que ese señor es un tonto y cómo es posible. No, pues, porque te vuelva, primero que los incas cuando se expandían, o sea, cuando buscaban hacerlo, primero lo hacían por la buena, primero lo hacían conversando, lo hacían llevando regalos y ya en el caso que ya te pongas rebelde, ahí recién ya aplicaba la parte violenta, pero no es que de frente ya se iban a la guerra los incas o te atacaban de repente por ahí por traición, o sea, en el Estado Inca hay la costumbre de que después viene la violencia, primero hay que tratar de conversar y eso es lo que hizo Atahualpa aquel 16 de noviembre de 1532 en Cajamarca, o sea, se habían quedado para entrevistarse, como si yo quedo con alguien, oye, vamos a tomarnos un café, y qué me voy a esperar yo pues que me echen ácido o de repente, no sé, me claven un cuchillo, qué voy a pensar, entonces hay que también entender un poco el tema ahí con Atahualpa, él se fue a una entrevista porque eso es a lo que le dijeron que iba, Atahualpa ya había tenido un año anterior como con los españoles, con Hernando de Soto y Hernando Pizarro, o sea, no es que de frente ya se haya dado la entrevista en Cajamarca, hubo una entrevista previa para coordinarlo de Cajamarca, y se había quedado bien claro que eso era una entrevista y a la cual Atahualpa ya tenía pensado lo que iba a preguntar, ya quiénes eran, a qué cosa habían venido, por qué ya venían saqueando, por qué venían robando, y eso era básicamente, el Inca se había ido con bailarines, se había ido con danzantes, se había ido con el señor de Chincha para arreglar unos temas al parecer de comercio, que nunca sabremos más de qué trató eso, y se acercaba al Verde y le ofrece el requerimiento y está Felipillo ahí de traductor diciéndole a Atahualpa que acepte a Dios y acepte al rey Carlos y el Inca del libro no entiende nada y encima que le digan eso, entonces, ¿cómo no tirar la Biblia? Es como si fuera la inversa, que Atahualpa le hubiera ido a decir a Carlos oye, creen wiracocha y yo soy tu amo, ¿por qué no pudo haber sido así? La gente siempre se ríe cuando digo eso. Eso pasó y bueno, al final lo agarraron en frío, pero ya va a tener un año donde va a estar justamente buscando ahí maquiavélicamente jugar al amigo pero por el otro lado se le permitía la visita de sus esposas mientras estuvo secuestrado, se le permitía la visita de algunos amigos y al parecer por medio de ellos es que estaba planificando un ataque junto con sus generales Calcuchini, Rumiñawi y Kisquis, Apu Kisquis, ¿qué se llama? Estaban ahí planificando, ¿no? Y bueno, descubren esto y también aparte acuérdense que mientras andaba secuestrada Atahualpa porque pues uno dice ah, lo secuestraron y lo mataron, Pero ¿qué estuvo haciendo en ese año que estuvo secuestrado? Y también estuvo jugando con esto o bueno, él habló de un rescate, ¿no? El inolvidable rescate, el cuarto de oro, dos de plata, cuyos cuartos estaban llenando con lo que venía de Cusco y de Pachacamac, el oráculo de Pachacamac que está ahí en la región Lima, ¿no? Que era parte del Chinchay Suyo. Eso está haciendo Atahualpa, entonces. No es que solamente esté preso, encerrado, triste, llorando, lamentándose por haber sido secuestrado, no, no, es un Inca que ya empieza a operar, que ya empieza a calcular qué es lo que tiene que hacer, ¿no? Entonces, está buscando amistad, está por otro lado tratando de liberarse, está liberarse uno mediante el rescate, opción A, y la opción B era que sus generales ya estén, que venían de la guerra con Huáscar. O sea, también los generales de Atahualpa están viniendo de vencer a Huáscar, ¿no? Y la idea es que se acerquen a Cajamarca, entonces, es lo que Atahualpa está haciendo en ese periodo. Entonces, no podemos decir que no está haciendo nada. Y bueno, al final, descubren este complot que Atahualpa estaba preparando y había mucha presión de parte de los españoles, Francisco y Hernando Pizarro no querían matarlos, se dice, pero la gran mayoría de españoles, Diego de Almagro, Pedro de Candia, Alonso de Moura, hay muchos que le van a decir, pero ¿cómo no lo vas a matar? Si este señor está que planifica un ataque contra nosotros, eso es lo que nos han comentado, hay nativos que son nuestros amigos que han visto movilizarse a Calcuchín, Manrumiñahu y a Pukisquis que están viniendo desde el sur, ¿no? Se habla también que estos han hablado con hernias colaboradoras a los incas que también quieren venir a cerrarnos por el norte y todo esto lo está planificando Atahualpa y tú no lo matas, más bien permites que siga teniendo visitas y siga planificando, entonces lo empiezan a presionar a Francia, empiezan a presionar a Hernando Pizarro, a Hernando de Soto también que era amigo de Atahualpa y al final pues la gran mayoría va a generar esta decisión, ¿no? esta decisión que va a llevar a Atahualpa a hacerle un juicio, un juicio que ya lo tenía perdido, no tiene abogado y ese juicio ya está perdido porque la gran mayoría de españoles quiere verlo muerto debido a este ataque que piensan que podría detenerse si la cabeza cae, aparentemente este ataque podría detenerse ante, porque los españoles se daban cuenta que siempre los generales o los soldados estaban acorde a las órdenes del inca, entonces pensaron que si ya no hay inca ya no hay órdenes que seguir y bueno, este, se hizo un juicio se lo acusó de idólatra, se lo acusó de polígamo, de incesto, en fin, se utilizaron todos los argumentos posibles y habidos y por haber para encontrarlo culpable, ¿no? En una, en una, en un juicio que es uno de los más injustos de toda la historia y ha sido tratado en muchos textos, ¿no? Y bueno, al final, este, el rey se enteró de esto, y el rey de España va a molestarse con lo que van a hacer acá los señores que ha enviado, ¿no? Carlos, Carlos V, Felipe II, los reyes de España, los reyes del siglo XVI de España, señalaban su rechazo a esta ejecución, pero bueno, ellos están allá, otros están aquí, y los que están aquí necesariamente son a veces muy duros de cabeza, muy tercos y muy ignorantes. Bueno, entonces, Atahualpa, por eso, es asesinado, ¿no? Y lo último que dijo es que si quería la pena, pues, del garrote, porque quería entrar de cuerpo entero al reino con huiracocha, así que ahí morirá casi a los 33 o 34 años de edad, bastante joven en realidad, bastante joven. ¿Muerto el Inca? No, no, el rescate, el rescate sí se va a repartir, claro, al final se estaba concentrando, acuérdense, el tema del oro, el tema de la plata, y hay un libro que creo que por acá tengo, donde están los nombres de todos los que recibieron este rescate, todos los que, a ver, ¿quiénes son todos? Todos los que estuvieron en esa plaza Cajamarca secuestrando al Inca, 168 a 178 españoles, está la lista, nombre por nombre, apellido y todo, y cuánto de oro y cuánto de plata recibieron, cada uno, obviamente el que más recibió fue Francisco Pizarro, a Diego de Almagro no le dieron nada porque Diego de Almagro no estuvo ese día en el secuestro de Atahualpa, o sea, se había quedado en tumbes. Entonces, al final sí, pues, hay eso, se repartieron eso, y claro, parte de ello también Pizarro había separado, había separado, antes de hacer el reparto de todo ya, se había separado el quinto real, que es lo que se manda a la corona. Entonces ya, con Pizarro, ¿no?, en el caso de su venida aquí, ya un poco el rey empieza a recibir estas remesas que tanto necesita porque el hombre está endeudado, y en el virreinato van a ver ustedes ese tema, ¿no?, que marca la economía virreinal, ¿no?, es muy interesante esa clase. Bueno, a ver, entonces, Atahualpa muerto, y bueno, un poco quería llegar a esa idea. A ver, un ratito, por favor. ¿Qué tal, César, cómo estás? ¿Qué libros recomiendas para prepararme de Historia del Perú, Historia Universal? ¿Recomendaciones ahorita? Bueno, ahorita todo está en PDF, imagino que está todo virtual. ¿Aso? Es una pregunta fácil, pero es difícil ahorita responder, ¿ah? Qué bueno, César, qué bueno que estás bien. A ver, déjame, claro, yo fácilmente podría decirte los textos de la misma academia que son interesantes, pero, bueno, si es solamente interés de datos y de, bueno, a ver, en los libros de Lumbreras hay datos y hay también un análisis de las cosas, ¿no? No sé si los compendios chiquitos estarán en virtual, la verdad que no he revisado. O, por ejemplo, en textos de secundaria, a ver, déjame recordar, Pablo Macera, Pablo Macera tiene libros de secundaria sobre Historia del Perú, no sé si estarán colgados en alguna red, no lo he revisado. Lo que pasa con Pablo Macera, y creo que es algo que a la mayoría le atrae, es que en sus libros de secundaria, de repente sus padres, los padres de ustedes lo han utilizado. Ahora un alumno me dirá, entonces son viejos, son una información que todavía es válida y es una información que todavía se consigna para las preguntas de examen. Pero el tema con Pablo Macera es que es muy didáctico para, o sea, es fácil de entender. lees lo que él ha escrito, él ya murió este año, ya murió el 2020, en enero del 2020, pero sus libros siguen siendo todavía muy considerados porque tienen una fácil, o sea, se entiende fácil, te ponen los datos pero se entiende fácil, ¿no? Entonces no sé, por ejemplo, ese es un reflejante. A ver, vamos a seguir aquí, si se me ocurre alguno, voy a tratar de lanzarlo en el proceso que se esté dando en la clase. Franza Maniego, a mí me han hablado este año, justo en enero, en febrero, unos alumnos me mostraron el libro y me preguntaron qué es lo que yo pensaba. Yo se suponía que tenía que comprarme el libro porque quería revisarlo, quería revisarlo, no puedo dar, o sea, no te puedo decir no o sí, pero, no sé, lo fui dejando y se dio el COVID y ya no, ya no hubo manera, por eso no, no sabría, este, decirlo, espero, espero algún día tener la posibilidad de poder leerlo. Los chicos me han dicho que les gustaba porque contaba de manera muy anecdótica la historia, ¿no? Entonces, me daban, me daban, yo voy a deducir por lo que ellos me decían, ¿no? Me daban buenas, buenas críticas. No, no he escuchado una crítica negativa sobre el texto de Franza Maniego. Entonces, este, por eso, en este momento voy a responder de acuerdo a lo que los mismos alumnos me dijeron, pero el problema es que yo no lo he revisado. Entonces, pero si les funciona, si ven también que los datos son, están, están acordes también con el proceso, pues, en buena hora, en buena hora. Todo sirve, todo sirve, sino que no, no compré el libro, debería pensar que iba a pasar todo esto. Que todo esto fue rápido, pues, al día siguiente ya estábamos en cuarentena, o cerró. En la feria del libro, a ver, voy a ver si lo encuentro, vamos a ver, seguramente que sí, seguramente que sí, sino que yo todavía soy de la generación que nos gusta el papel, no se puede entender, nos gusta todavía el palpar los libros, ¿no? Ah, mira, no les, quiero hacer algo aquí, ya está, ya está, y sigo, antes de las 12, así que ha pasado una hora ya, solamente un detalle, antes, 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 es que ahorita está habiendo mucho revuelo con esto de San Marcos y su examen de audición virtual. A ver, bueno, vamos a seguir entonces. bien, oiga, entonces, muerto Pizarro, la vida sigue, y don Pizarro nombra, cuenta la historia que cuando él está en Cajamarca va a surgir, va a emerger desde Cusco una figura que Francisco Pizarro va a mirar con mucho cuidado, esa figura es Tupadhualpa o Toparpa. Tupadhualpa o Toparpa es hijo de Huayna Capac, es hermano de Huáscar y es hermano de Atahualpa. Bueno, Huayna Capac se dice que tuvo como 100 hijos, entre varones y mujeres. Y, bueno, Atahualpa y Huáscar eran los que habían iniciado esta guerra civil, ¿no? Pero, bueno, Toparpa o Tupadhualpa aparece en escena. Atahualpa ya estaba muerto, Pizarro sigue en Cajamarca y está planificando ver la forma de ir al Cusco porque Pizarro ha dicho, o sea que desde ahí han traído el oro y la plata para pagar el rescate. Hay que conocer, dicen que Cusco es, es este, que por cierto es Cusco, Cusco es una, es una expresión, no es quechua, es una palabra puquina parece, o sea, todavía los españoles cuando llegaron pudieron, no sé, pues se habrán percatado de la diversidad de lenguas que todavía existían, ¿no? Ya un poco como que en el imperio recuerden también la cosa se está poniendo complicada por las pestes, o sea, ya está empezando con fuerza el tema de la viruel, el tema del sarampión, ¿no? Esto también simultáneamente se está dando en todo el imperio, hay mucha gente que está empezando a morir, que ni siquiera saben de por qué están muriendo, que es lo más terrible de todo, es lo más terrible de todo, y hay una situación complicada que se está dando. Bueno, entonces, Tupahualpa o Toparpa emerge, ¿no? Aparece en escena y él, y Pizarro dice, bueno, este, primero las intenciones, ¿no? ¿Qué es lo que quiere, ¿no? Ya cuando, cuando matan a Tupahualpa, ya los españoles estaban, pues, también colonizando, ¿no? Colombia, lo que hoy es Ecuador, hay en Tumbes, hay en Piura, Pizarro está en Cajamarca, entonces, ya, también, no es que los españoles avanzan y están solamente en Cajamarca, no, no, sino que ya han dejado españoles más al norte para que vayan colonizando el territorio, es más, en 1533, tras la muerte a Tupahualpa, la situación más o menos es esa, ¿no? Gente que se está muriendo, españoles que siguen llegando, muchos de ellos son jóvenes, que todavía vienen con el sueño de seguir concentrando riquezas, es un poco lo que se está, se está colonizando ya con fuerza las islas de América Central, Panamá, Colombia, lo que hay es Ecuador, este, para, para México, también, están los, los españoles con Hernán Cortés, ¿no? Entonces, de alguna manera, esa es la situación que está teniendo en este momento partes de América. En Brasil están colonizando los lusos o los portugueses, ¿no? Entonces, eso es lo que también hay que ir mirando, no solamente qué está pasando aquí. Bueno, oiga, en todo caso, volviendo acá, ¿y qué pasa con Tupahualpa? ¿Qué quiere? ¿Para qué ha venido? Seguramente, a pelearse con Pizarro, a increparle, ¿por qué ha matado a Tupahualpa? Porque usted dice que Tupahualpa es hermano de Tupahualpa o Toparpa. No, no, Tupahualpa viene a agradecerle a Pizarro, viene a agradecerle, viene a agradecerle, oiga, lo que pasa es que Tupahualpa estaba muy contento con que Pizarro haya matado a Tupahualpa. Claro que Toparpa es hermano de Tupahualpa, pero no son hermanos por papá y por mamá, solamente por papá. Tupahualpa era hijo de una mujer secundaria, Huáscar era el hijo de Huayna Capac con la coya, Tupahualpa es hijo de Huayna Capac también con la coya, o sea, Tupahualpa es hermano por vía sanguínea de padre y madre con Huáscar, es más hermano de Huáscar que de Atahualpa. Y Toparpa viene muy agradecido porque le dice a Pizarro, gracias a ti, ese asesino ha perecido, tú has matado a Atahualpa y te agradecemos, acuérdense que Atahualpa le había ganado a Huáscar en la guerra civil, lo había mandado matar a Huáscar en la guerra civil, había mandado a matar a la familia, a la panaca de Huáscar, a su coya, a sus mujeres, a muchos de sus hijos, eso también hizo Atahualpa, no solamente es que acabó con los ejércitos pocos que tenía Huáscar, sino que aparte se fue, contrató a la panaca y algunos sobrevivientes quedaron de la panaca de Huáscar, algunos, y uno que se fue a aplaudirle a Pizarro esto fue justamente Tupac, Hualpa o Toparpa, y va y le agradece, ¿no? Y Pizarro en ese momento jugaba con la idea de que, bueno, he venido también en un tema de poder organizar estas tierras, la he encontrado en guerra civil, es un poco lo que le va a decir a Toparpa o Tupac, Hualpa, y Toparpa lo ve así, como una especie de persona que ha venido acá a ordenar, a arreglar la situación, ¿no? Y por eso va y le agradece. Y Pizarro agarra y lo nombra Inca. Este señor va a ser coronado Inca por don Francisco Pizarro, algunos le van a decir como que el Inca títeres, porque lo está coronando un extranjero. Y bueno, ese es un poco y lo que va a pedirle Pizarro a Toparpa o a Tupac, Hualpa, es que lo ayude, que él quiere dejar estas... Estamos hablando en serio, ¿eh? Pizarro jugó con esa idea. Lo que quiere es que le lleven al Cusco, porque él quiere ir al Cusco corriendo, necesita ir allá, quiere ver cómo es esa capital. Él siente que estos son sus dominios y los quiere explorar y le pide a Tupac, Hualpa, eso, ¿no? Ya te he coronado Inca, de ahora en adelante yo, Pizarro, voy a decirle a toda la gente que te respete, incluidos los cañaris, todos estos, porque yo he venido acá a organizar, sino que quiero hacer esta coronación más efectiva ahí en la capital, por eso quiero que me lleves allá. Y en ese interín, ahí es donde Pizarro sale para Cusco, acompañado de Tupac, Hualpa, Toparpa, ¿no? Oiga, o sea que está convencido de que lo van a dejar gobernar como antes lo había hecho Huayna Capa, Tupac Yupanqui, Pachacúctec, ¿no? Es que él pensaba así. Inclusive, en esa época, porque hay que revisar de todo, en esa época hasta los pueblos pensaban de que, algunos pueblos pensaban que los españoles eran dioses, por la piel blanca y porque habían venido del norte y por el mar y había creencias, ya los pueblos americanos tenían creencias de que cuando los dioses vengan a visitarlos iban a venir justamente por el mar. Entonces, también había esas ideas respecto a ellos. Entonces, algunos decían son dioses, en el caso de Tupac Hualpa con la gente que era pro-huascarista y que está en Cusco, los sobrevivientes que han quedado, algunos familiares, algunos ejércitos, lo que quedó, los ven a estos como los, bueno, vuelvo a repetir, los que establecen los cañaris, los chancas, los huancas, los chachapoyas, ¿cómo lo ven como sus liberadores? Como los que están acabando con este dominio inca. Entonces, hay también miradas de verlos a ellos. Hay otros que lo ven como asesinos y todo eso, ¿no? Bueno, oiga, entonces, y se encaminan al Cusco, entonces, se encaminan, pero, ¿qué sucede? Que en su marcha al Cusco, pues van a salir a atacar los generales que Atahualpa había dejado, acuérdense que Atahualpa estaba planificando un ataque, y, bueno, ¿qué va a pasar? Que uno de ellos, Calcuchima, es capturado por las huestes de Pizarro, y lo van a tener en una jaula, en una jaula rodante, y van a capturar, y al final las tropas, acuérdense también, porque una luna me decía, o sea que Calcuchima es uno de los generales atahualpistas que salen el camino, que sale a atacar a Pizarro, y Pizarro está acompañado ya por Tupac, Huarpa, o Toparpa, ya, pero Pizarro pues tiene sus soldados, aparte que Pizarro tiene a los huancas, a los cañaris, que también lo están ayudando, entonces para Calcuchima, que es también un poco complejo, ganarle ahorita a Pizarro, que está en camino al Cusco, Calcuchima pierde, y Pizarro lo pone en la jaula rodante, esa es la idea, y llevarlo al Cusco, también, y ya pues, estando en el camino, a medida que iban avanzando, Tupac, Hualpa se está dando cuenta ya de la verdad, estaba, había estado como que realizado al inicio, a Pizarro, lo había realizado bastante, pero ya en el camino se va dando cuenta ya, cuando ve, como que como se va dando, se da cuenta cuando estropean los templos, se va dando cuenta cuando ve como sacan el oro y la plata de una forma demencial, casi enfermiza, como se va dando ante sus ojos a las vírgenes de estas huacas o templos, o sea, como de masacras nativos, ahí recién, en el camino como se dice, porque ya es, mientras más tiempo estás con la persona vas conociendo, ahí es donde se va dando cuenta, ahí se me va dando cuenta y agarra y le quiere increpar a Pizarro, de haber sido bien, bien, bien tranquilo, bien, bien amigo, ahora ya se daba cuenta y le decía, oye, este, ¿por qué hacen esto? Le empiezo a increpar, pero se supone, yo no estoy de acuerdo con esto, yo soy el inca, muchas gracias por haber matado a Tahualpa, pero el amo y señor de esto soy yo, y ya se te está sobrepasando. Hubo una discusión muy fuerte, Tahualpa o Toparpa incluso voy a mensajes, gente allá en Cusco, porque quiere Pizarro, pero no, no estoy de acuerdo con lo que estás haciendo y voy a avisarles lo que estás haciendo. Y empezaba, empezaron a discutir en el camino y a Pizarro como que ya le aburrió este ser, este señor que estaba cuestionándolo, que estaba criticándolo, y Pizarro es como el sistema y al sistema no le gusta que lo critiquen. Entonces agarra y dice, mire, este ya me aburrió y lo que quiero es desaparecerlo, no puedo llegar a acuerdos con él, ¿no? Y ahorita de repente va y avisa a la gente allá en Cusco y al parecer allá en Cusco hay gente que a mí Pizarro me quiere porque me ven como el salvador, ¿no? me ven el justiciero, ¿no? Entonces como ya Tupac empezó a quejarse mucho, ya va a querer desaparecer y lo va a hacer. Pero ¿a quién le echó la culpa del embezano a Calcuchima? Que estaban llevando también en camino camino al Cusco. Y ya pues les ha ido a Tupac o al Potoparpa y Pizarro incide, quiere, sigue llegando, quiere llegar al Cusco y en el camino surge otra figura importante que va a ser llamado Mancoinca. Y Mancoinca, así como Toparpa o Tupac Hualpa, es hermano tanto de Huayna Capa como de La Coya. O sea, muy hermano, también había sido uno de los sobrevivientes del ataque al Cusco. Mancoinca sale, Pizarro dice, ¿no será que los chismes de Toparpa habrán llegado acá y este viene acá a la realencia como se viste? Viene cargado en una litera. O sea, mira, mira toda la joyería este, ¿qué quiere este? ¿no? Y Mancoinca llegó y llegó a qué? Agradecerle por haber matado a Tahualpa. Y Pizarro dice, oye, sobre tu hermano, este general que hemos capturado ha mandado a matarlo, lo ha mandado a envenenar, no sé cómo habrá hecho posible, pero él lo ha hecho. Pero no te preocupes, que ella lo quemé. Así que, voy a nombrarte a ti Inca, porque yo he venido acá a pacificar, organizar, y Mancoinca se la cree. Y los cusqueños se la creen. Y Mancoinca agarra y lo lleva a Cusco, al final, porque es con él con quien entra el Cusco. Todo lo que habrá viajado a Tahualpa desde Cajamarca, ¿por qué se suena con caballo, no? Hoy día llegamos a Cusco en, no sé, pues menos de 40 minutos por avión. Menos. O, no sé, nos vamos por bus, que demora 18 horas con 40 minutos. Pero aquí, aquí es casi, no sé, a ver, bastantes meses de viaje, creo, ¿no? Bastantes meses, ahí están los años. No, no, no es tanto así, le digo, porque, o sea, a medida que Pizarro va avanzando con su gente, van también por el Kapaquillán, pues. Ah, ¿verdad? Claro, el Imperio Inca tiene su red de caminos. Así como Roma tenía su red de caminos, que unía Roma con todas sus colonias, que eran unas calzadas hechas de cemento, de piedra. Los Incas también tenían sus caminos. Hay abismos que ya tienen puentes para que puedas transitar sin ningún problema. Y a veces transitando por esos puentes colgando, ¿cuánto tiempo de camino te ahorras? Estamos ante un Imperio que, por lo menos, a nivel de caminos, pues está todo organizado, ¿no? Entonces, es una forma también que Pizarro va conociendo este territorio, ¿no? Se va dando cuenta que no ha llegado a cualquier lado. Y eso hace que, finalmente, la escena gloriosa de Manco Inca con Pizarro y sus huestes de Pizarro ingresando al cubo y aplaudido y venerado por mucha gente allá. Y esa es la forma en cómo él va a ingresar. Oiga, este, a ver, cuando, a ver, cuando empezó la clase usted decía que iba a ser el líder de la región y ahorita estamos viendo un Manco Inca no tanto, oiga, líder de nada. Y muy agachadito a Pizarro. Como que muy, este, no sé, muy amigo, muy, claro, porque ha sido de la primera vez. Es como cuando uno conoce a alguien la primera vez. todo es maravilla y van pasando los días y de repente esa maravilla se está transformando en algo horroroso y eso va a pasar con Manco Inca, güey. Que se va a ir dando cuenta. Ay, ay, ay. Oiga, este, y ahí vamos, vamos a seguir mencionando más cosas, oiga, porque mientras Pizarro va avanzando, él también avanza porque está explorando los dominios. Acuérdense que en la capitulación de Toledo a Pizarro se le había concedido tierras desde Ecuador aproximadamente hasta lo que era Ica. Esas eran las tierras que se le había concedido en la capitulación de Toledo. Acuérdense de ese documento. Ese documento es recontra importante porque en primer lugar, ¿qué cosa te dice la capitulación de Toledo? Invade el Tahuantinsudio. Ese es el permiso. Ya, eso nunca hay que olvidarnos. Pero esa capitulación de Toledo a Pizarro también le da tierras y le da cargos. Entonces, este, también Pizarro es una forma que está explorando sus dominios porque el rey ¿qué tenía pensado al inicio? O sea, el rey tenía pensado gobernar estas tierras pero teniendo a Pizarro como su gobernador aquí, con el título de gobernador. Y él, de alguna manera, está haciendo un reconocimiento en estos territorios. Para ver qué más hay. Y qué quiere conocer. Y llegará a poder ver algo que tal vez nuestras generaciones actuales y las nuevas no vean cómo era Cusco en la época inter. Realmente. Cusco es muy bonito. Bueno, todos tenemos apreciaciones diferentes. Hay gente que no le gusta el Cusco. Hay otros que sí. Porque es así. ¿Pero qué cosas podemos ver? Construcciones muy, 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 muy siméticas en base a la piedra, megalíticas, palacios ya grandes los incas, sino que disparados como templos, ¿no? Está el Coricancha era el templo principal de todo el imperio inca. O sea, es como decir, no sé, pues la Catedral de Lima. Hay iglesias en todo el Perú pero la principal es la catedral y es la que está acá en Lima. Entonces el Coricancha era el templo principal de todo este imperio. Eso no significa que no haya habido otros templos en otros lados. Claro que sí lo sabía. Entonces, empiezan a llegar los españoles allá. Se habla, en las crónicas nos hablan de una ciudad muy ordenada con excelentes construcciones, sobre todo el tema de la piedra, cómo lo labraban, plazas con estatus de oro de plata. ¿Cómo será llegar? De verdad que no me imagino. O sea, imagínense llegar a una ciudad que tenga oro en sus adornos. O sea, imagínense ir al centro de Lima, la Plaza Mayor, más o menos proyectense, la pileta, la pileta de oro. O sea, cómo, también, claro, pinturas que había, ¿no? en fin, hasta dentro de los mismos templos hay un montón de joyas que los sacerdotes lo utilizan para hacer sus rituales. Los mismos ídolos, los mismos dioses, están hechos muchos de ellos en base al oro. Los mismos cuchillos que utilizaban para los rituales, acuérdense del tumi. O sea, todo lo que van a encontrar, es como si ahorita me fuera a una iglesia, no sé, católica, y la copa que utiliza el cura y las, no sé, ¿no? La iglesia también tiene muchas joyas muy bonitas. Entonces, empezaron estos a visualizar todo eso. Oiga, para que un Estado tenga en sus plazas adornos hechos en base a oro, debe ser, pues, ¿qué Estado será? Oiga, uno puede pensar, pues, le sobre lo de estos, ¿no? ¿Qué tal? Hasta sus dioses se visten con oro, ni mis dioses. A ver, y ya, pues, empezó, y empezó, empezó el saqueo, ¿no? Pizarro, precisamente, no llega a Cusco con diplomáticos, con, este, con poetas, ¿no? No llega, precisamente, con doctores, ¿no? Muchos de sus soldados son jóvenes de extracción clase baja, también, que han venido acá, su consigna es oro y plata, eso es lo que ellos quieren, así de frío, para eso han venido, por algo han venido desde España, surcando el Atlántico, han estado, eh, descendiendo desde Panamá hasta, hasta, hasta Cajamarca, ahora están con Pizarro en Cusco, entonces, eh, muchos de los que los, los acompañan, eh, también son otros de edad más madura, pero su objetivo es, ven esa ciudad y olvídate, pues, ¿no? O sea, es como si yo, no sé, llevo una cruz de oro, y hay, no sé, como cien ladrones ahí, ¿no? Ya, ya fue. Entonces, empezó el saqueo, y, y en Huancoínca lo ve, y se queda asombrado con otras panacas también, que estaban ahí, ¿no? Las familias reales. O sea, no sé, es como si ahorita, a ver, una familia rica en el Perú, ay, no sé, los romeros, no sé, este, que, que ven como un grupo de gente entra y les, y les destroza las empresas, eh, les, les quitan las viviendas, imagínense un caos así, imagínense un caos así, ¿no? Entonces, ¿cómo? Pero estos no venían al tos, en shock, ¿no? El mismo Huancoínca, este, le reclama a Pizarro, por lo que está pasando, el saqueo, los robos, los insultos, le reclama, y saca carácter, ¿cuántos años tiene Huancoínca ahí? Debe tener 18, 19 años. Entonces, es un, es un joven, pero es un joven que, que se la creyó, como se dice, la misma inocencia de la juventud, a veces, a veces nos hace creer, Pizarro es un hombre de más de 40 años, es un chiquillo de 18 a 20 años, con un tipo de más de 40 años, que viene con toda una experiencia, pues, de, de haber saqueado y de haber robado, y políticamente es más mañoso y es más astuto. O sea, si en algo ayuda a los años, es un poco en esa experiencia, que lo puedes usar para bien o para mal. Pizarro va a utilizarlo a sus, a sus, a sus necesidades, ¿no? También hay que ver la, la, esta parte cronológica, que es importante, a veces, se ve a un Pizarro viejo, no sé, cuando yo les hablo de Manco Inca, no sé qué ven, a un personaje de 40, así que era un muchacho muy joven, que, que está siendo engañado, que, que realmente Pizarro le ha hecho pensar, de que él va a gobernar, y ahorita Manco Inca se está dando cuenta que no, y le increpa, y, y le habla, y al final, y al final, que hacen con Manco Inca, al Pizarro manda, agarrarlo, lo, lo hace entrar en su palacio, viola a su esposa en delante, un grupo de españoles violan a la esposa de Manco Inca en su delante, imagínense esa escena horrorosa, es una cosa espeluznante, entonces, ahí ya Manco Inca abre los ojos, ya se demoran, ahí Manco Inca debe haberse arrepentido, porque, lamentablemente, tienen que pasar esas cosas, para que recién abran los ojos, uno fácilmente puede decir, ¿por qué no se unieron Huáscar y Atahualpa? ¿Por qué no se unieron los Cañaris con los Chancas y no sé cuál? Es que hay que ver los procesos, convencidos los cusqueños, convencidos de que este señor era un milagro, lo que Huiracocha les había mandado, ese es el problema, que también eran un poco idílicos en algunas cosas, y tienen que pasar esto para que se encuentren, y ahí es ya donde Manco Inca agarra y dice, no, esta gente, es lo peor que nos ha podido pasar, se han dado cuenta de eso, pero, como repito, tiene que haber este saqueo, él tiene que sufrir esta falta total de respeto en su casa, y ahí agarra y empieza a jugar, va a ser un momento difícil, para este joven que es obligado a madurar rápido, tiene que ponerse ya a tomar decisiones, porque ya sabe que no puede estar engañado con los españoles, entonces le va a tocar jugar de otra manera, ¿de qué manera va a jugar él? pues se va a ser amigo de ellos, entonces se va a ser amigo de ellos porque quiere aprender, porque la mejor manera de ganarle a alguien es conociéndolo, y para poder conocer a alguien hay que conocer, es horrible, es horrible, pero a veces la gente busca amistad por, por, o por, no sé, ¿qué le digo? intereses, ahí está, y Manco Inca va a eso, va a jugar lo mismo que Atahualpa, va a jugar lo mismo, sino que Atahualpa, bueno, no le ayudó la suerte, vamos a ver si a Manco Inca, pero como saben, tampoco le ayudó, y se va a tomar un tiempo, y cuenta don José Antonio del Busto, que es un historiador ya fallecido, era de la Católica, tiene muchos libros sobre esto, ha hecho muchas investigaciones, ha ido al archivo de Illas, allá en España, porque ahí también hay crónicas que hablan sobre nuestra historia, la historia del Perú está en archivos de España, está en archivos de Estados Unidos, en archivos de Inglaterra, ¿no? No solamente aquí, y con España obvio que tenemos tanta historia juntos, pero bueno, el hombre se da cuenta, y va a jugar así, y la intención es que le enseñen, ahora, Manco Inca, ¿qué quiere aprender? Muy aparte de quiénes son, y aunque ya eso le está quedando bien claro, él ya está teniendo la imagen de una España, que ha venido acá eso, a apoderarse de estos territorios, a saquear todo lo que pueden, y también los indígenas hablaban, de conductas muy vulgares en el comer, de gente que no es de mucho baño, esta costumbre que traen ellos, ¿no? Gente que se vuelven locos por el oro, la plata, ¿no? Abusivos, hay toda una imagen, pero también hay españoles que, hay muy pocos contados que son buena gente, pero la mayoría no es así, así que, Manco Inca, más que seguir incidiendo en eso, quiere aprender a manejar armas, Manco Inca ya, si Atahualpa iba por el lado de, quiero saber quiénes son, no, Manco Inca dice, esto hay que sacarlos de acá, y hay que tratar de jugar con sus propias armas, y el elemento más importante, que los españoles tienen para la guerra, decía Manco Inca, es el caballo, entonces hay que tratar de buscar, concentrar estos animales, pero aparte saber cómo, cómo manejarlo, o sea, cómo combato, el animal, este animal es algo nuevo también para América, no conocíamos, en el siglo XVI, por lo menos esta generación, no sabe qué es el caballo, existía caballo en América, sí, pero lamentablemente se, ¿cómo se dice esto? se extinguió, una cosa así, por los hombres del lítico, los primeros hombres que entraron acá, y el caballo había sido ya erradicado, entonces en el siglo XVI llegaba, y Manco Inca decía, este animal es bien necesario, y por otro lado, como empezó Manco Inca a hacerse amigo de los españoles, se le permitía que recibiera visitas, y así es que él va proponiendo, va armando con las panacas de Cusco, otras panacas están ahí, que se empiezan a hacer amigo de los españoles, eso a Manco Inca lo aturde también, muy joven para ir todo esto, pero bueno, es lo que le tocó, entonces empieza a organizar algo, y se mueve con la gente, y están planificando hacer algo en Vilcabamba, Vilcabamba es tomada como la zona de rebelión, es una zona que está más en la selva cusqueña, es una zona buscosa, es una zona que los indígenas conocen muy bien, y desde ahí quieren iniciar el ataque contra los españoles que están en Cusco, y poco a poco empezar a espectorarlos el territorio, entonces por eso se decide, es como por ejemplo, a ver, no sé, las guerrillas, bueno, todavía creo que no ven esa historia, generalmente estos movimientos se van a ir a zonas del territorio, que no sean fáciles para el eneo poder encontrarlas, y desde dónde atacar, de dónde desplegar tropas, entonces Manco Inca empieza a armar algo, con algunas panacas, se va concentrando gente allá en Vilcabamba, Manco Inca sigue en la zona central de Cusco, hoy Plaza Mayor, desde ahí está mandando las órdenes, para que otros ya vayan organizando, agrupando a la gente, buscando capturar caballos, armas, o sea, Manco Inca es el líder, pero tú puedes ser el líder de una resistencia, pero tú no vas a organizar toda la resistencia, se supone que tú necesitas gente, para atraer soldados, para capturar caballos, en fin, entonces eso es lo que está ordenando Manco Inca, es así, entonces, quiere ir ahora a Vilcabamba, él está un tiempo haciéndose amigo de ellos, pero ya la cosa está organizada, más o menos hay unos 80 mil hombres en Vilcabamba, listos a esperar a Manco Inca, el tema es que Manco Inca quiere ir para allá, y no lo dejan moverse, son muy amigos, pero le dicen a Manco Inca, no, tú te quedas acá, en lo que es hoy día la plaza mayor, pero él se quiere ir a Vilcabamba, que es como decir la selva de Cusco, y Manco Inca va a tener que jugar, va a jugar, va a tener que ser astuto, va a tener que decir, ¿cómo hago para sacarme de encima de estos? ¿cómo hago para moverme allá? porque ya todo está organizado, están esperando mi dirección, porque finalmente dice Manco Inca, yo soy el hijo que sucede, que va a tener que suceder en la dirección, Ninan Cuyuchi, el que tenía que haber asumido, murió de viruela, Huáscar muere por el tema de este señor Atahualpa, Atahualpa al final muere por el, bueno, lo mata, luego tenía que asumir Tupahualpa, él era el que seguía en la línea dinástica oficial, y al final, bueno, muere, y el que seguía en la línea era él, y habían otros hermanos menores, pero bueno, él es el que tenía que asumir ahorita, y tiene que ir a Vilcabamba, ahora, ¿cómo lo va a hacer? Ya, 1534, Cusco, Manco Inca, más o menos, concentra en esa idea, Manco Inca está ahí, ya planificando, ya lo están esperando en Vilcabamba, en Cusco, está Francisco Pizarro, está Hernando Pizarro, está Hernando de Soto, está Diego de Almagro, están los líderes, de esta, de esta invasión, ya Almagro se ha sumado, a la expedición de Pizarro, no había estado con él en Cajamarca, pero ahora ya está en Cusco, y 1534 es un año clave, Manco Inca estaba ahí, tratando de ser amigo, el tema de Vilcabamba, las epidemias que están viniendo, la gente que se está muriendo, y Manco Inca viendo, de qué manera, y de repente llegó, llega un documento de España, procedente del rey Carlos, y es una buena noticia, para Almagro, lo que pasa es que, en la capitulación, hombre tengo que volver, se decía, a Pizarro se le entrega, tanta cantidad de tierras, se le entregan títulos, pero Almagro, se le había dado solamente, revise la capitulación de Toledo, se le había dado a las justas, el control de Tumbes, y Almagro dice, o sea, yo puse plata, para esta empresa, y no solamente puse, así como yo, Pizarro también puso dinero, Gaspar de Espinosa puso dinero, Pedrarias puso dinero, acuérdense de la empresa de Panamá, porque para hacer la invasión, al Tahuantinsuyo, hubo una empresa antes, y viajes también, y Almagro va a decir, pero yo no solamente, dinero, o sea, al igual que tú Pizarro, ya eres consciente, nosotros nos la jugamos más, porque estuvimos en la exploración, tú la dirigías, yo te llevaba pertrechos, o víveres, acuérdense que Almagro hasta pierde un ojo, queda tuerto, entonces Almagro dice, no solamente puse dinero, o sea, arriesgué mi vida, y tú has recibido más que yo, y ahí también fue error de Almagro, que no quiso ir a España con Pizarro, porque lamentablemente Almagro, era un poquito acomplejado, decía, Pizarro anda tú, porque tú puedes hablar con el rey, y no, un poco hay eso en él, por eso no fue a acompañar a Pizarro allá, España se quedó en Panamá, Pizarro regresa, y le da la noticia, y le dice, oye, vamos a invadir, ya está el permiso, el rey lo ha dado, y el problema vino, cuando le comenta Almagro, esto es lo que me ha dado a mí, y esto te ha tocado a ti, entonces Almagro entró en una pelea, con Pizarro en Panamá, esto es antes de que se diera el ingreso, a Cajamarca, en la captura de Atahualpa, y Pizarro lo calma y le dice, no, pero tranquilo, o sea, vamos a pelear para que a ti también se te concedan tierras, pero ahorita vamos a preocuparnos en invadir, o perdón, en conquistar, porque esa es la palabra que ellos utilizan, y ya pues, pero ya para 1524, ya pues había caído Atahualpa, ellos ya están en Cusco, ya están saqueando, y en ese tiempo Almagro estaba, se había, había también mandado documentos a España para quejarse, de por qué a él no le tocaba también lo mismo, y en 1534 llega el documento, y el rey dice, Almagro también se le van a conceder las tierras, en la misma proporción que a Francisco Pizarro, y su abogado le lee a Almagro, porque el hombre también no sabe ni leer ni escribir, entonces el abogado le dice a Almagro, oye, el rey a ti también te está consiguiendo tierras ahora, empieza desde donde termina las de Pizarro, más o menos a unas 200 leguas al sur, o sea, lo que hoy día sería la zona de Chile, Almagro, en serio, sí, ya te llegó, ya el rey ha reconocido, de que tú también, no solamente has puesto dinero, también te lo has jugado, entonces, la idea, le dice, el rey está feliz, la idea es que el rey quiere que tú y Pizarro, sean los gobernadores, de estas tierras, en su nombre, entonces, él va a tener una proporción, y tú vas a tener otra, y Almagro está contento, y Mancoín que está ahí, es testigo de todo lo que está pasando, el problema, es que cuando a Almagro se le dan tierras, no se sabe qué tipo de tierras serán, Almagro le pregunta a Mancoínca, oye, tú qué sabes, este, cómo es, cómo es, cómo es más al sur, qué me espera más al sur, y Mancoínca agarra y le dice, Almagro, allá hay más, hay más de lo que Pizarro tiene, hay más oro, hay un imperio mucho más rico, anda Almagro, anda, es más, anda con gente, te voy a mandar a mi hermano, con mi hermano voy a hacer que vayas, Mancoínca lo que quiere es deshacerse, es ver la forma de quedarse con menos gente, que lo esté monitoreando, eso es lo que está haciendo, y Almagro se emociona, pues le dice, en serio, sí, sí, al sur hay un imperio fantástico, ¿no? Y Pizarro le dice, ah, mira, parece que te ha tocado mejores cosas que a mí, y lo animan, entonces Almagro sale, sale con soldados españoles que se apuntan, hay algunos que ya no quieren seguir, otros sí, entonces hay otros que se apuntan con Almagro, Pablo Inca, el hermano de Mancoínca, lo va a apoyar para irse al sur, y ya Almagro sale, a ver cuál es la región que le ha tocado, está absolutamente emocionado, y Mancoínca dice, uno menos y menos españoles, y luego escucha a Francisco decirle a Hernando, oye, yo también ya me voy porque quiero elegir cuál va a ser la capital de finalmente los niños que me toca, necesito una capital, un centro de donde dirigir todo mi territorio, y por eso voy a buscar la capital adecuada para eso, el lugar adecuado para eso, entonces Hernando Pizarro, Gonzalo Pizarro, Juan Pizarro, ustedes se quedan en Cusco con las tropas, y yo me voy a ir a movilizar a buscar cuál será mi capital, y por eso se va a ir yendo, y queda menos gente, oiga, en el resguardo a Mancoínca, oiga, una alumna me decía, oiga, hay más españoles en Cajamarca, o sea, claro que sí, vuelvo a repetir, todo se está colonizando, sino que ahorita estamos un poco siguiendo a los protagonistas de la historia, pero claro que hay españoles en Panamá también, en Colombia también, en Ecuador también, en Tumbes, en todo esto. Y ya pues Mancoínca dice, uno menos, con huestes también que se lleva, y ahora Mancoínca juega, a ver si te van a jugar con estos, quedan tres, Entonces Mancoínca decía, a ver, de los tres, ¿cuándo yo estoy en el momento? No se me llevo bien. Ahí está Hernando Pizarro, bueno, este es el ídolo de Pachacamac, para pasar un poquito con la diapositiva, a medida decíamos, Pachacamac es una huaca, que estaría en lo que hoy es la región Lima, y es una de tantas huacas que ellos van a entrar a saquear, y la gente va a quedar absolutamente absorta, cuando este ídolo de madera se ha despedazado en su delante. Este es un poco lo que está transcurriendo, en el caminar de los españoles, van saqueando templos, uno de ellos es Pachacamac, y Pachacamac es el dios, que expresa el control de los terremotos, de los sismos, y para la gente es horrible lo que está viendo, y ver cómo saquea el templo. Entonces eso también está sucediendo, eso lo van a hacer las huestes de Pizarro. Y bueno, Pizarro va a fundar, al final, primero optó por Jauja, como su primera capital, y al final se convence Lima, la cercanía al mar. En todo caso, que tenga que salir rápido para España, prefiere más un lugar, que tenga esa salida al mar, y además vio en Lima condiciones climáticas, un territorio donde no llueve, como llueve en la sierra, es un poco, lo vio un poco más agradable, para establecerse. Así que elige Lima, y la funda el 18 de enero de 1535, siendo su primer alcalde, Nicolás de Rivera el Viejo. Pero, y ahí está, mi querida Lima, esto era Lima antes, solamente lo que es el centro histórico, hoy día ya Lima, le decimos la metropolitana, la de los distritos, pero antes tú decías Lima, y solamente era el centro histórico, ahí está, Lima será fundado en el Valle de la República, exacto, y ahí está la resistencia militar, y ahí un poco está, 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 este proceso, que de alguna manera nos está acompañando, y dónde me había quedado, con un manco inca, que está jugando sus cartas, y decíamos de que él va a entablar, empezó a ver mucho más tratable debe ser porque había tenido una posibilidad de educación a veces la educación suele bueno, si la educación nos hace un poco más nos facilita nos permite tener formas adecuadas de expresarnos también y Hernando no era un hombre tan bruto tan tosco, o sea, era un hombre con el cual uno puede hablar y te puede entender y era muy amigable al igual que lo era Francisco, algunos dicen que era un tipo muy amigable, pero bueno hasta Hitler algunos lo veían como amigable y Manco Inca se acerca un día y le da un regalito a Hernando y era una pequeña estatuilla de oro puro así que tenía al parecer la forma de un Inca y Hernando lo mira y le dice ¿y por qué me regalas esto? porque tú te has portado tan bien conmigo tú eres el único que me ha defendido, tú eres el único que ha hablado por mí gracias a ti sé montar caballos gracias a ti he aprendido a manejar ese arcabús eso que pensábamos que era un dios que vomitaba fuego arcabús, o sea, lo que sería hoy día de repente, no sé, pues una escopeta en esa época le decían a esto arcabús entonces que era un arma que los españoles usaban para hacer sus guerras y Manco Inca lo sigue mirando a Hernando porque así cuentan las crónicas y le va a decir y tengo más de eso y andando le dices tengo estatuas en tamaño natural y están en oro y me gustaría dártelo a ti porque como veo que ya ustedes están agarrándolo bueno como veo que ustedes ya están controlando todo el territorio a mí me gustaría que tú conservaras esas estatuas esas estatuillas que tengo allá guardadas no quiero que lo tengan ni tu hermano Juan ni Gonzalo que me caigan antipáticos son unos brotescos son unos salvajes no saben tratar a la gente son un poco alzados me miran con desprecio entonces yo quiero que tú tengas esas estatuillas antes que cualquiera de tus hermanos y Hernando le dice ya pues este anda y tráemelas sí le dice pero quiero que sean solamente para ti y si se abre la idea o sea si tus hermanos saben de esto de hecho van a querer agarrarlo también entonces hay que hacerlo de tal manera que solamente esto vaya para ti y ya pues los españoles como la clásica no sé si pasa a veces hasta en la misma familia que a veces digo no siempre se cumple la regla felizmente un hermano tiene más y no quiere repartirlo al resto cuando debería ser todo lo contrario debería ser que se comparta todo porque esa era la mentalidad del ayu lamentablemente los españoles tienen otra mentalidad entonces Hernando Pizarro tiene esa mentalidad es un hermano que no quiere compartir con el resto y le dice a Manco Inca ya entonces tráemelo pues ya le dice pero tengo que salir escondidas y tengo que ir con hombres porque cómo voy a cargar todo eso ya pues le dice Hernando te voy a dar unos dos, tres días para tienes que ya inventaré algo que les diré a estos Juan, Gonzalo ya inventaré algo pero unos dos o tres días como máximo ya le dice Manco Inca listo todo hecho y Manco Inca se va y se va y pasan los dos o tres días y no regresa porque él está en Vilcabamba en la resistencia se está preparando y Hernando Pizarro queda como un tonto ante sus hermanos porque ha caído en la trampa y Manco Inca el joven Manco Inca ha sabido jugar con este Hernando que ya goza de más de 50 años y para un hombre de más de 50 años caer en la trampa de un chiquillo de 20 y algo más es lo peor que le puede pasar así que ya Manco Inca oiga se va a hacer la resistencia oiga y luego ya en este en este mapita pues si bien Manco Inca inicia la resistencia no le va a ir bien luego van a seguir sus sucesores no también que no tendrían mucho éxito y bueno chicos ahí está el gran imperio que fue el imperio Inca el imperio que fue a esto fue reducido ahí está Vilcabamba a su oiga pero ni Cusco entero solamente esa va a ser la zona resistencia está esta Vilcabamba está en lo que es la provincia de la convención y que la convención es una provincia de las que tiene Cusco a eso se va a reducir el estado de Inca Vilcabamba ahí será la resistencia oiga ochenta mil hombres algunos dicen un poco más pero más o menos esa es la marca bueno oiga entonces vamos vamos a ver esto solamente quiero ver algo porque algunas cositas ya las he explicado pero a ver vamos aquí bueno oiga entonces empieza la rebelión Manco Inca manda desde Vilcabamba a dos líneas de defensa a unos los manda a atacar el Cusco ¿no? de Vilcabamba se van concentrando hacia lo que es lo que pasa es que desde zonas como Saxaihuaman es como decir desde el Cerro San Cristóbal uno puede divisar la Plaza Mayor entonces Manco Inca lo que hace es que desde Vilcabamba manda a tropas a que se se aposten en las zonas más altas de la zona cusqueña para atacar la plaza es que en la Plaza de Armas están los españoles ahí estaban los palacios incas ¿no? hablo de la la zona central de la plaza principal ¿no? ahí donde no sé si alguien ha viajado ahí a Cusco seguramente más adelante tendrán la oportunidad de hacerlo así que los que quieren en algún modo todavía hay mucho pan por rebanar están muy jóvenes todavía así que hay muchas cosas por conocer pero los españoles están concentrados más ahí en la Plaza Mayor pero desde lugares como Saxaihuamán se divisa toda esa zona ¿no? entonces Manco Inca manda a tomar las zonas altas y una zona alta importantísima va a ser Saxaihuamán entonces desde ahí están empezando a mandar ataques a los españoles ahí están Hernando ahí está Juan ahí está Gonzalo que van a empezar a enfrentar este ataque de arriba abajo una cosa bien por eso más o menos imagínate Cerro San Cristóbal Plaza Mayor y ahí Manco Inca tendrá generales de una altura como lo fue Cahuide que va a estar ahí dirigiendo a las tropas desde Saxaihuamán por ejemplo y otros generales desde otras zonas altas y empieza ahí a atacarse suégalos están cerrando los están cerrando y aparte Manco Inca simultáneamente mandaba una uno para el Cusco y la otra era el ataque a Lima quería atacar Lima sabía que ahí estaba el otro el otro señor el otro Pizarro el principal Pizarro Francisco Pizarro que allá también está con tropas y está en este tema en Lima estaba ya disponiéndose a empezar a ver la forma de organizar estos territorios entonces Manco Inca sabe que ahí en Cusco y en Lima están básicamente los más importantes dirigentes y la idea es sacarlos votarlos de ahí y manda acá este general llamado Kizuyupanqui Kizuyupanqui hace una entrada Kizuyupanqui va a tomar el control del Cerro San Cristóbal y desde ahí se divisa todo lo que es la Plaza Mayor Francisco Pizarro y sus huestes están en la parte baja de Lima entonces esas son las líneas que manda Manco Inca pues oiga que tal despliegue más o menos 80 mil hombres algunos que se van a quedar con Manco Inca otros que están haciendo sus despliegues con los generales algunos al Cusco otros a Lima que tal pelea oiga el Cerro San Cristóbal es un sitio muy histórico muy histórico seguramente ahí uno puede ver la Cruz Blanca la Cruz Blanca es un significado significa algo muy interesante no solamente es un emblema de la cristiandad es que Kizuyupanqui va a perder al final ese cerco los españoles al final van a ganar bueno oiga este y qué pasó por qué perdieron es un despliegue interesante ¿no? no, sí sino que acuérdate que la traición querido los españoles no están solos acá van a empezar a sumarse las etnias colaboradoras pues las etnias traidoras que hoy día los vemos claro como traidoras pero si uno hiciera una entrevista a los huancas a los huaylas a los chancas a los chachapoyas uno los podría entender porque ellos vuelvo a repetir sienten que se están liberando de un imperio que los tenía sometidos entonces la conducta de ellos es acorde con sus principios y le dan la vuelta a esto a tal punto que los españoles irán consiguiendo más refuerzos a tal punto que Almagro también está llegando decepcionado desde Chile ya veremos qué le pasó a él y de alguna manera se suma a apoyar a los Pizarro que están defendiendo Cusco y las etnias colaboradoras que van a los dos lados inclusive Pizarro se casa con una mujer importante de la nobleza huanca entonces ya es inviable y al final simplemente ya no haber mucho que hacer ahí está una imagen cuando se está dando el cerco en el Cusco los españoles recuperando el control Cahuide en general que al final ya con el apoyo de la senda los españoles van a desplegarse hacia las alturas van a llegar hasta Sacsayhuaman y cuando Cahuide vea que ya no hay más que hacer simplemente agarra y se lanza de Sacsayhuaman y los que hemos tenido la oportunidad de conocer esto sabemos que está a 3.500 metros sobre el nivel del mar entonces ya los indígenas que estaban quedando en las alturas y veían que ya no podían más simplemente muchos decidieron el suicidio copiando a su líder Cahuide y está aquí su Yupanqui que también oiga muere de una dice que al final Cahuide empieza a descender con sus tropas a lo que es la zona del Girón de la Unión ya por lo que hoy día el Girón de la Unión están los huancas los huaylas que empieza imagínense toda esa zona de ahí los españoles también dirigidos por Pizarro imagínense todos ahí desde la Plaza Mayor por todo el Girón de la Unión agarrándose a flechazo limpio a piedra limpia a espadazo limpio y su Yupanqui está montado en un caballo y la vida se le va ni él mismo lo sabe porque una lanza le ha atravesado el cuello entonces es importante ahí recordar esta rebelión Vilcabamba esta es la zona de resistencia una imagen una imagen de Vilcabamba porque es mucho más Vilcabamba y bueno lamentablemente Manco Inca pierde ese cerco simultáneamente oiga hay una resistencia ideológica también porque las órdenes religiosas están llegando se está queriendo evangelizar a la gente la gente es reacia no quiere dejar a sus dioses pelean por ello pelean por ello y ahí se recuerda Juan Chocne con el taquioncoy el taquioncoy que era un conjunto de personas que danzaban pero ¿qué pasaba? que cuando danzaban decían de que ellas estaban atrapadas decían que en las huacas que estaban empezando a ser atacadas por los españoles los ídolos los dioses de esas huacas salían y se posesionaban del cuerpo de estos danzarines entonces estos danzarines dicen que bailaban y todo ello pero en realidad ese baile expresa que están poseídos por los dioses y este baile lo que expresa es que se le dice al pueblo no olviden a sus dioses hay que buscar expulsar a los católicos hay que votar a los cristianos de acá entonces es un movimiento de mucho baile que empieza empieza por Ayacucho sigue por Cusco sigue por Arequipa y es eso que las poblaciones por más que se les esté evangelizando por más que estén viendo cómo sus huacas están destruidas este conjunto de gente joven seguramente está está con el baile tratando de hacer que las personas no olviden a sus dioses ¿no? y en este baile la gente se queda en el lado y dicen la cosa es que están poseídos por y ese es Juan Chocne que al final ¿qué pasó? lo agarraron y lo lo llevaron al Cusco y en delante de todos fue obligado a renegar de sus dioses porque es difícil que te quemen bueno muchos dicen de que el hombre realmente es una actitud valiente o simplemente ya se resigna lo que pueda pasar el baile de las tijeras que es muy importante también para es de alguna manera un baile que expresa ya a las dos culturas ¿no? un poco es una danza que tiene algunos pasos sin las tijeras y es un objeto más hispano entonces es también no olvidemos de que de alguna manera los nativos de alguna manera los nativos van a querer todavía no desapegarse de sus dioses y se van dando cuenta que de alguna manera para no hacerlo van a tener que buscar irlos adorando pero ponerles algo español para que el europeo para que el español no desconfíe y te deje sobrellevar tu tu baile o tu creo no sé entonces es este es un baile como que hay una alabanza a los dioses pero como para que los españoles no lo erradiquen le ponen algo de ellos y el español lo ve con cierta gracia eso la danza de las tijeras el yanahuara que era un movimiento que sale a un poco expresar el que la gente rechace a los españoles porque se van dando cuenta que ellos traen estas enfermedades entonces miren todo lo que está pasando miren todo lo que está pasando manco inca revelándose en Vilcabamba mandando los cercos a Lima y a Cusco movimientos también simultáneos que expresan el rechazo a la religión católica que expresan el rechazo a tener un contacto con los españoles por este contagio de pestes que se están llevando a mucha gente el genocidio también es algo que está pasando aquí entonces son muchas cosas que se están dando de manera simultánea el incarrí que es un mito el incarrí que básicamente es un mito que las poblaciones van a mencionar se va a hablar acerca de un tal españarri que era un hombre malo y barbudo que ha matado a Incarri pero le ha volado la cabeza y el cuerpo de este Incarri ha sido enterrado en distintas partes y algún día Incarri algún día su cabeza y sus las partes de su y van a volver va a volver a nacer el Inca el Inca Mesías el Inca Salvador y nos va a sacar de toda esta opresión y eso lo que pasa es que es un pueblo desesperado Incarri Incarri expresa de alguna manera a un pueblo que no pierde la esperanza la esperanza es lo último que se pierde y un poco este mito expresa ello ese Inca que algún día ellos tienen la idea volverá y nos va a liberar del dominio español y esto pensaron cuando vieron a los hijos de Manco Inca seguir la rebelión y esto pensaron se pensó que Incarri había vuelto cuando Tupac y aunque ustedes no lo crean estamos hablando del año 2000 hace 20 años sí la gente se lo va a creer hay mucha gente que se cree estas cosas entonces ahí está Incarri esa es la esperanza que hay de la población y ahí uno puede ver de que sí en la época Inca había también explotación pero están extrañando que eso vuelva entonces al parecer sí había explotación pero esta que viene es más cruda las consecuencias simplemente que algunas panacas se van a juntar con los españoles otros cuando cae la resistencia pierden eso es lo que va a suceder ahora las panacas o sea las familias ingas que hicieron alianzas con los españoles se casaron con muchos españoles y muchos descendientes porque las panacas también se va a permitir este mestizaje y habrán chicos que van a descender de panacas y de clases altas españolas yo creo que hay ejemplos en demasía uno de ellos es por ejemplo Francisco Pizarro perdón la hija de Francisco Pizarro Francisca Pizarro y Yupanqui que es la hija de Francisco con una dama de la élite inca creo que era Inés Guaylas esta dama esta joven esta primera mestiza de la historia del Perú desciende de estas dos líneas ahora Pizarro era un hijo no reconocido pero el padre de Pizarro era un señor de la nobleza ahí en Trujillo de Extremadura don Hernando Pizarro y Pizarro tiene un hermano que también se llama así Hernando Pizarro entonces los Pizarro Francisco claro era el hijo legítimo pero en sí él pertenece a una familia importante ahí en Trujillo de Extremadura que es una provincia que tiene España una región que tiene España y bueno esta chica pertenece también su madre pertenece a una de las panacas incas entonces el propio inca Garcilaso de la Vega finalmente acuérdense qué pasa con él también va a España allá escribe las crónicas él desciende de una dama de la panaca y su padre el capitán Garcilaso de la Vega es un español que también ha estado apoyando las exploraciones de Francisco entonces qué va a pasar con el destino de esos chicos que descienden de las clases altas incas y de las clases altas españolas muchos de ellos irán a España y allá van a ocupar cargos y se van a ir también a mezclar con españoles de allá entonces es muy interesante lo que sucede también con ellos y bueno algunos términos que sería importante también que se den un tiempo para conocerlos son importantes voy a mencionar alguno nada más la aculturación que básicamente es la pérdida de tu identidad o sea o sea que tomen tomen es como decir que a ver no sé pónganse que yo me pongo a decir oye pero para qué bailan guay y para qué bailan negroides y no hay que escuchar música en inglés mirvana iron maiden metallica esa es mi música bueno no te pases me da roche sería importante sincritismo es la fusión de las dos culturas definitivamente porque eso va a haber eso es lo que hemos dicho va a haber una función cultural y la transculturación es la transmisión de una cultura a otra entonces son términos que son interesantes de poder seguir explorando y las guerras civiles pero me voy a detener aquí porque quiero que vean un video para que nos quede un poco claro más este tema a ver qué dice acá antes de eso me voy al chat y nueve la plaza mayor la plaza de armas la plaza San Martín o el parque Chabuca Grande en el RIMA la plaza mayor de Lima no iban a ganar no iban a ganar de hecho porque ya hay otras etnias que decía que están apoyando a los españoles yo fui al Cerro San Cristóbal cuando tenía 13 años listo sería bueno que vuelvas a ir porque bueno yo también he ido al Cerro San Cristóbal hace muchísimos años pero no he ido una vez he ido varias veces y cuando conoces más sobre la historia del lugar lo ves de otra manera eso es lo que pasa y he tenido la oportunidad tenía de ir en en el taxi fue una vez pero realmente cuando cuando la gocé ir al Cerro San Cristóbal fue cuando fui con la gente de la universidad y fuimos a pie es una cosa muy cansada de verdad pero era un poco la idea este conocer el lugar tal cual ¿no? porque un poco vivir como era en el siglo XVI en el siglo XVI la gente no contaba no contaba con 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 automóviles entonces netamente recorrido era pie ¿no? chachando hoja de coca para darles más fuerza y si hay mucha gente que vive por supuesto en el Cerro San Cristóbal que va a tener una historia importante en el siglo XX cuando empiece a ser habitado o se den las migraciones del campo a la ciudad entonces definitivamente es una zona absolutamente histórica y bueno para relajarnos un poco vamos a ver hay un documental de los incas de Vilcabamba donde menciona algunas historias también de las guerras civiles y luego ya entro netamente a lo que son guerras civiles así que a ver quiero ver si se ve bien esto creo que ah ya esto me faltaba a ver ¿dónde estás? ...diversas modificaciones en la vida con la imposición del Estado Español por parte de los invasores europeos se realizaron diversas modificaciones en la vida de los habitantes del Imperio Incaico en el Tahuantinsuyo sin embargo el linaje inca se mantuvo vivo en la sangre de los sucesores de Huayna Capac los mismos que opusieron tenaz resistencia a la destrucción de su cultura y a la coacción de su libertad proyecto Panaca presenta en este vídeo los incas de Vilcabamba la resistencia de los hijos del sol Manco Inca joven noble hijo del Inca Huayna Capac y de la Coya Mamarruntu habiendo tomado conocimiento de la muerte de Atahualpa en Cajamarca recibe al invasor Francisco Pizarro para reclamar su derecho de sucesión y ser nombrado Inca del Imperio logrando su cometido el 16 de noviembre de 1533 pactándose así una alianza político-militar entre ambas fuerzas Manco Inca atribuía una naturaleza divina a los españoles y habiendo sufrido las atrocidades cometidas por el general atahualpista Apo Quisquís en contra de la nobleza cusqueña partidaria de Huáscar durante la guerra fratricida no dudó en que los nuevos viracochas restablecerían el orden destruido por Atahualpa y actuarían en favor de él y del Tahuantinsuyo así envió a sus tropas a pelear junto a Francisco Pizarro contra el general Quisquís cayendo este derrotado en la batalla de Anta con el paso del tiempo Manco Inca se daría cuenta que los extranjeros a los que brindaba su apoyo no eran los viracochas que él imaginaba sino invasores que debido a su codicia saqueaban indiscriminadamente los recintos sagrados de la ciudad imperial violentando el Ayahuasi o casa de las mujeres escogidas y una serie de abusos sistemáticos siendo todos ellos motivos suficientes por los cuales rompería la alianza pactada y lo llevaría encabezar una rebelión contra la dominación española en 1534 Manco Inca fue apresado por Juan y Gonzalo Pizarro quienes lo torturaron tratando de conseguir que confiese donde podían encontrar más tesoros y riquezas este tormento contra el Inca duraría hasta 1536 cuando logra que Hernando Pizarro lo libere bajo la promesa de conseguir y entregarle varias estatuas de oro de todas partes del territorio ya libre y con la ayuda del Huilacumu o sumo sacerdote del sol logra reunir un ejército de aproximadamente 40.000 guerreros para tomar Cusco y atacar la ciudad de Lima donde ya se encontraba el invasor Francisco Pizarro el 3 de mayo de 1536 Cusco amanecería rodeado por el ejército de Manco Inca presto a enfrentarse al ejército de los hermanos Juan Gonzalo y Hernando Pizarro quienes tenían bajo su mando aproximadamente 200 españoles y miles de indios aliados pertenecientes a las etnias Cañaris Chachapoyas Huancas Chancas etcétera así como la ayuda de Pasac Inca y Paullo Inca hermano e hijo de Huayna Capac respectivamente quienes se sumaron a las fuerzas invasoras este ataque conocido como el sitio de Cusco fue tan arrollador que los españoles creyeron que perderían la ciudad el ejército de Manco Inca hacía sonar sus pututos y había logrado capturar la fortaleza de Sacsayhuaman Cusco ardía en el fragor de la batalla atacado por los cuatro lados y fue entonces que Hernando Pizarro decidió romper el cerco en el que Manco Inca los había colocado escapando a campo abierto y logrando atraer a los guerreros incas a los que hizo caer bajo las patas de sus caballos siguiendo el contraataque Juan Pizarro busca recapturar Sacsayhuaman sin embargo es tumbado de su caballo por una pedrada disparada por una onda sobre su cabeza descubierta muriendo días después Hernando Pizarro entonces hace uso de escaleras para trepar por los muros de la fortaleza logrando que los soldados de Manco Inca abandonen sus puestos al sufrir la escasez de comida agua y refuerzos permaneciendo solo aquellos que se encontraban en los torreones los que se mantuvieron en la lucha hasta el final tal es el caso de Kawide también llamado Kuyash quien defendía el torreón de Mujumarca uno de los tres torreones de Sacsayhuaman con tal coraje y valor que prefirió morir que caer prisionero en manos invasoras arrojándose arrojándose desde lo más alto del torreón puesto que era sabido que los soldados españoles querían capturarlo con vida Sacsayhuaman fue recapturada por los invasores el 16 de mayo de 1536 y posteriormente destruida por estos quedando en la actualidad solo las rocas que no pudieron ser movidas enterado Francisco Pizarro de la batalla llevada a cabo en Cusco decide enviar refuerzos que auxilien a los invasores sitiados sin embargo Manco Inca decide enviar a su experimentado capitán Kizu Yupanqui quien fuera hijo de Tupac Inca Yupanqui a obstaculizar dicha ayuda entre mayo y julio de 1536 el ejército inca logra desbaratar hasta cuatro expediciones enviadas por Pizarro decidido a avanzar hacia Lima Kizu Yupanqui contaba con un ejército conformado por cusqueños huancas yaullos hangares y demás etnias acampó en las faldas de un cerro previamente capturado por su ejército y destruyó una cruz que se encontraba clavada en dicho lugar ingresó hasta la plaza principal luchando contra el ejército español y los pueblos aliados hasta que la lanza de Pedro Martín de Sicilia logra atravesarlo y darle muerte caído Kizu Yupanqui el ejército inca empezó a disgregarse confundido además por la traición de los huancas quienes no atacaron según la estrategia ordenada debido a que habían sido obligados a pelear por la causa inca en noviembre de 1536 los sobrevivientes decidieron retirarse a la sierra central el día en que cayó Kizu Yupanqui los españoles colocaron en señal de victoria una enorme cruz en la cumbre del cerro donde se había destruido la primera cruz nombrándolo San Cristóbal Pizarro logra entonces enviar una expedición con éxito a Cusco para auxiliar a los invasores que aún luchaban contra el ejército de Manco Inca Alonso de Alvarado y su contingente logra sofocar la resistencia indígena dando final al sitio de Cusco retirándose el Inca a su cuartel general la fortaleza de Ollantaytambo desde donde continuaría su hostigamiento y asedio a las fuerzas invasoras pero esta vez ya con armadura caballos y armas hispanas es en esta situación que Diego de Almagro el viejo socio de Pizarro y partícipe de la invasión regresa al Cusco proveniente del sur actual Chile luego de una fracasada expedición a su nueva gobernación en búsqueda de riquezas y tesoros lo que más tarde iniciaría las guerras civiles entre los invasores españoles Manco Inca enterado de esto y además al percatarse que los depósitos de alimentos del imperio se encontraban vacíos decide cesar su asedio al Cusco después de casi nueve meses de lucha y retirarse a Vilcabamba zona ubicada al noroeste del Cusco donde permaneció desde 1538 dirigiendo acciones desde Huánuco hasta el Coyao contra los invasores y sus aliados en 1542 otorga asilo a un grupo de soldados almagristas quienes huían de la corona española al haberse revelado contra ella de la mano de su líder Diego de Almagro el Mozo hijo de Almagro el Viejo derrotado en la batalla de Chupas en la denominada guerra de las fronteras que enfrentó a los invasores entre ellos por la posesión del Cusco y sus riquezas sin embargo esta decisión le costaría la vida al primer inca de Vilcabamba puesto que Alonso del Toro teniente gobernador en ese entonces de Cusco ofreció a los almagristas refugiados el perdón por su insurrección si daban muerte a Manco Inca fue así que sin dudarlo en 1545 y durante una partida del juego llamado Errón que compartían con el inca siete almagristas descargaron sobre él sus puñales cuchillos y espadas dejando muy malherido al inca quien se encontraba desarmado muriendo tres días después este hecho fue observado por su hijo Titucusi Yupanqui quien se salvó del ataque escapando a los montes ¿y por qué Manco Inca aceptó recibir como refugiados a estos almagristas? por la lucha que libró en el pasado junto a Diego de Almagro contra el general atahualpista Apoquizquiz el recuerdo de sangrar juntos en batalla le costó a él la vida y al pueblo quechua la esperanza de expulsar a los invasores del Tahuantinsuyo Zairi Tupac hijo de Manco Inca y Kulchimacaype luego de la muerte de su padre asumió el control de Vilcabamba para este momento la resistencia bélica en el Tahuantinsuyo se había disgregado pero sin llegar a desaparecer motivo por el cual los españoles aún buscaban la manera de acabar con el bastión en que se había convertido Vilcabamba por ello buscaron negociar con el Inca aceptando Zairi Tupac reunirse con el entonces virrey del Perú Andrés Hurtado de Mendoza como resultado de dicha negociación y a cambio de una promesa de paz Zairi Tupac recibió un palacio en Cusco tierras en el Valle de Yucay dinero y un escudo de armas Zairi Tupac falleció envenenado por Francisco Chilche jefe cañari quien disputaba al Inca las tierras del Valle de Yucay ubicado en la provincia de Urubamba al noreste de Cusco Hijo de Manco Inca asumió el título de Inca de Vilcabamba a la muerte de Zairi Tupac en 1562 atacando las encomiendas y a los extranjeros que se acercaban a la fortaleza hasta que el virrey Diego López de Zúñiga Conde de Nieva quiso reiniciar las negociaciones para terminar con dichas acciones bélicas logrando este cometido su sucesor el gobernador López García de Castro quien firmó con el Inca la llamada Paz de Acobamba la misma que establecía que el hijo de Titucusi Quispetitu se casaría con Beatriz Clara Coya hija de Zairi Tupac heredando las tierras de su difunto suegro además de quedarse en Vilcabamba sin realizar acciones bélicas contra los españoles Titucusi se bautizaría con el nombre de Diego Castro por el fraile Agustino Fray Marcos García los acuerdos de Acobamba no se cumplieron en su totalidad puesto que en 1570 la situación se volvió más tensa con la llegada del virrey Francisco de Toledo que coincidió con la muerte de Titucusi según se dice a manos de los curas que lo adoctrinaban siendo nombrado entonces como nuevo Inca Tupac Amaru I Tupac Amaru I último Inca de Vilcabamba y hermano de Titucusi Yupanqui Tupac Amaru rompió con toda negociación realizada por sus predecesores y los invasores españoles cerró las fronteras y los caminos hacia Vilcabamba y declaró la guerra al Estado Español dispuesto a luchar hasta la muerte en respuesta en 1572 el virrey Toledo declaró a la zona de Vilcabamba como zona de guerra y realizó campañas militares para destruir el baluarte Inca Tupac Amaru no pudo contener las embestidas del español y se retiró hacia la selva abandonando la fortaleza de Vilcabamba la misma que quedó vacía a la llegada del ejército invasor fue el capitán Martín García de Loyola quien capturaría a Tupac Amaru y a su familia trasladándolos al Cusco donde el virrey Toledo los condenó a la pena de muerte el Inca fue decapitado a la edad de 28 años el 24 de septiembre de 1572 siendo su cabeza colocada en una picota y su cuerpo fue enterrado en la iglesia de Santo Domingo con su muerte se terminarían 40 años de resistencia bélica ejercida por los descendientes del linaje Inca pero nacería el mito el renacimiento del Inca muerto la llegada de un salvador que restablecería el caos originado por los invasores españoles el resurgimiento de Inca Ri el cuerpo y la cabeza se unirán bajo la tierra y cuando ese momento llegue el Inca resucitará también sus dioses entonces los españoles serán derrotados y surgirá un nuevo orden y los indios volverán a ocupar el lugar que merecen 200 años después el mito tomaría forma en otro descendiente del linaje Inca José Gabriel Condor Canqui llamado Tupac Amaru II y que se pula con las críticas y todos tenemos que estar sujetos también a eso o sea que normal a ver claro porque estamos esperando que todos nos digan todo es lindo y es hermoso no es la realidad es bueno también recibir las críticas pero constructivas siempre entonces las guerras civiles entre los invasores ahí está bueno hemos visto un video en donde un poco nos relata algunas cosas que veo que en la diapo como que no está mucho pero tras la caída de Manco Inca sí pues él va a tener por ahí al final se repliega Vilcabamba ahí va a estar con las tropas que le sobrevivieron buscando nuevamente volver a a emerger buscando otra vez organizarse vienen están en Vilcabamba es una zona es una zona como decíamos muy difícil el acceso para poder llegar allá por eso también se elige en el sentido de que sea difícil el acceso para el español entonces por eso deciden establecerse en ese lugar y tras la pérdida ahí se van a concentrar y la idea es aumentar el número para poder darle nuevamente pelea a los españoles por lo menos esa es la visión que va a tener Banco Inca pero no la tendrá su hijo Zairi Tupac Zairi Tupac asume la dirección de esta resistencia pero ya con un ánimo más de conciliar ¿con quién va a conciliar? bueno yo les decía a ustedes cuando empecé esa clase de resistencia de que esto todavía se va a mantener incluso ya establecido el virreinato esa resistencia va a seguir nace en estos 10 a 11 años que decíamos que estaba entre la caída de Atahualpa y la fundación del virreinato pero tras la fundación del virreinato esto sigue sino que otros lo van a liderar y van a venir los virreyes representantes del rey y Zairi Tupac va a conversar con uno de ellos con el tercer virrey del Perú el señor Ares Hurtado de Mendoza Marqués de Cañete entonces él con él Zairi Tupac va a tratar de tener algún acuerdo en el sentido que le deje la dirección de Vilcabamba esa era un poco la idea entonces va a haber una intención de parte de él no tanto de enfrentamiento sino más de conciliación Zairi Tupac muere al parecer por causas naturales otros dicen de que lo mata su otro hermano que va a venir ahorita el que va a asumir la dirección de la resistencia Titucusi Yupanqui él es el que va a asumir ahora la dirección de la resistencia pero también con un ánimo los españoles temen muertos Zairi Tupac ahora que va a pasar porque con ellos hemos firmado la paz pero va a venir otro hermano a asumir el cargo y no sabemos cuál será la conducta de ese hermano no lo conocemos entonces este señor asume el poder pero también va a tratar de entablar diálogo con los españoles van a llegar a firmar una paz de Acobamba donde se le permite a este estado vivir sobre establecerse y no ser atacado se empiezan a hablar de muchas cosas allá inclusive este señor Titucusi Yupanqui acepta la llegada de órdenes religiosas como la franciscana para evangelizarse estaba aceptando eso inclusive eso o sea que ya estaban en buenas migas al parecer ya estos hijos están cansados ya no ya como que ven que todo está perdido y por eso están más en ánimo de conciliar que de seguir batallando lo que ellos ven o entienden como una causa perdida pero por lo menos quedarse con algo del botín ¿no? eso es lo que ellos esperan por lo menos y bueno al parecer uno de los hermanos franciscanos al parecer por alguna una pelea que habrá tenido con este Titucusi Yupanqui lo envenena y entra y asume otro hermano y es Tupac Amaru primero ¿no? y él no viene con ánimo de paz él no está con ánimo de conversar él está con ánimo de violencia él es radical él es uno de los que piensa que no no podemos ser él no concibe de que a ver estamos en 1569 1570 más o menos Tupac Amaru primero asume la dirección ese año 40 años atrás o cuánto todavía a ver 1570 50 años atrás ese estado 50 años atrás nada más había estado desde Colombia hasta Chile y él como que se siente heredero de algo que ve pues humillante ¿no? como si fuimos esto como si fuimos esto en la época de mi abuelo ahora somos esto ¿no? él no concibe opta por una postura radical se está está en contra de cualquier tipo de conversación con los españoles está organizando a la gente en Vilcabamba tiene el espíritu del padre tiene el espíritu de Manco Inca entonces eso es lo que hace convence a las panacas todavía hay hay muchas cosas ahí pero empieza la resistencia para eso llega el quinto virrey Francisco de Toledo y este viene con el ánimo de decir yo he venido hacia dos cosas puntuales acabar con esa rebelión y empezar a organizar estas tierras para que le den oro y plata al rey para eso he venido dice Toledo y va va a encargarse de eso Toledo va a enfrentar esta rebelión y terminarán matando a Tupac Amaru primero lo van a decapitar y así termina eso bueno y al final al final ya no quedaron panacas así rebeldes quedaron más panacas con las cuales habrá estos lazos de amistad panacas que tendrán descendientes con los españoles que se les va a tomar cargos incluso en el virreinato porque cuando uno ve el virreinato agarra y dice ay los indígenas son los pobres y los españoles y los críos son los ricos no no hay indígenas que tienen poder económico tanto poder que hasta se dan el lujo de viajar a España en esa época el pasaje a España estaba 8 mil soles claro usando otras monedas en el virreinato se usaban otras monedas macuquinas maravidías reales pero más o menos es lo que te costaba un viajecito a España entonces sí había que tener mucho dinero para irse allá pero digamos que ahí eso se va a aclarar más en este tema del virreinato del Perú y bueno digamos que pasamos a otra parte de la clase un poco ya me he referido a los incas de Vilcabamba y también ahí con la muestra de un video que ha querido básicamente hacer un poco más sólidas las ideas eso es todo el concepto del tema que viene la guerra entre españoles eso es lo que va a pasar y cuando hacía el prólogo les decía que el tema empezaba por esa capitulación de Toledo esta capitulación fue la que empezó este camino de la discordia entre dos tipos que habían sido amigos desde los 17 18 años acá ya son gente de más de 40 acercándose a los 50 con toda una vida y son amigos en sí de eso vemos algunos que tenemos amigos que vienen hasta desde la primaria esos son digamos los amigos más lejanos y lo bonito es que todavía hay cercanía y eso habían sido Almagro y Pizarro se lo habían jugado desde chiquillos cuando llegaron a explorar Panamá cuando llegaron a explorar Colombia fueron amigos cuando empezaron con esta empresa que los llevó al Tahuantinsuyu entonces eran su procedencia en sí ambos pobres en el caso de Pizarro un papá rico pero que no le reconoció y con eso no lo apoyó en nada Pizarro se la buscó sola Almagro teniendo más o menos un origen también así una familia disfuncional entonces los unió a un pasado y los va a separar esto y como decíamos todo empezó con la capitulación donde a Pizarro se le daba más Almagro menos pero al final decíamos que Toledo le había dicho Pizarro le había dicho Almagro terminal invasión al Tahuantinsuyu vamos a hacer una distribución mejor y recuerden que les comenté porque estos temas de alguna manera se enlazan y les comenté que Pizarro había finalmente recibido desde España las órdenes para también para cederle tierras a él y son tierras que él se dispone a explorar y lo va a hacer y a Manco Inca recuerden que esto le gustó porque él está en este momento buscando iniciar la resistencia que hará en Vilcabamba por eso estos dos temas como hay momentos en donde van a ver que se entrelazan otra vez bueno es un conflicto entonces entre los españoles la ambición o las disputas creo que es obvia las causas acá lo inició la capitulación de Toledo que ya lo he mencionado el tema que son tierras el tema también oro y plata aunque más en sí es por la posesión de territorios y si bien de alguna manera esto empieza entre Francisco Pizarro y Almagro pues luego se van sumando también otros personajes que van a digamos que las guerras civiles entre españoles está dividido en tres momentos para no hacer esto tan pesado la primera expresión de la guerra civil fue entre Pizarro y Diego de Almagro el viejo la segunda expresión de guerra civil es Diego de Almagro el mozo contra el comisionado del rey Baca de Castro Cristóbal Baca de Castro y la tercera guerra civil es cuando los encomenderos se quieran enfrentar a la corona o sea son tres momentos de las guerras civiles no solamente es Francisco Pizarro con Diego de Almagro no no hay dos etapas más por si acaso por si acaso un poco para ordenarnos ¿no? un poquito para ordenarnos ¿cuál? ¿qué repetir? lo que las guerras civiles está en la diapo está en la diapo sino que estamos un poco tratando de entender que no solamente es Pizarro y Almagro sino que hay otras dos fases de la guerra civil ¿no? donde hay otros protagonistas también bueno a ver entonces terminada la guerra con Atahualpa Almagro se va contento vamos a ver los antecedentes ahí están los antecedentes según la capitulación de Toledo a don Francisco Pizarro se le había entregado estos territorios que pintan acá como que de verde agua bueno yo le digo verde agua después vemos el tema de los colores pero a ver aquí está la gobernación de Nueva Castilla pero cómo no vas a reclamarle Almagro pues o sea a ti solamente que se te cedan tumbes jamás y luego llegaron los documentos y Almagro sale feliz pues y van a venir otros exploradores también a los cuales también se les va a entregar el control de territorios que están más a la parte extrema de la América del Sur pero ya y Toledo oiga perdón Almagro sale entonces muy muy contento sale con césped de Pizarro se va con los hombres y ya se van a explorar pasan por bueno pasan por lo que es Arequipa pasan por lo que es Tacna pasan por lo que es Arica y deciden irse para la parte de la cordillera chilena y ahí y ahí se van dando cuenta de que el potencial del territorio al que van no es el esperado cuentan cosas bien horribles van a tener que soportar un frío horroroso porque si en el norte de Chile es una cosa impresionante el frío y con tres casacas uno se puede abrigar pero es horrible y Almagro pasa ahí con su gente y él va a contar de que los los bueno la ropa no se la cambiaba en el trayecto o sea ya más o menos mira eso no cambiarte la ropa durante no sé meses cuatro o cinco meses este y él él contaba de que cuando estaban pasando por esas zonas bien bien que hay en Chile en el norte los veía en su soldado porque él si no enfrentó esa desgracia de que todos los dedos de los pies de las manos se les congelaba y llega a un nivel donde donde simplemente se quebraban los dedos o sea salían pues era una una situación este horrorosa decía y mucha gente muerta también obviamente por el frío no entonces se va encima para rematarla pero para rematarla ya cuando sale de toda esa zona y empieza a divisar la tierra un poco más calidad le van a salir al frente los mapochinos y los sobre todo los bravos araucanos o sea los bravos araucanos estas sociedades que están hoy día que estuvieron presentes en la historia chilena en el siglo 16 17 ni siquiera los incas pudieron con ellos o sea ni siquiera los incas mira que uno podría ahorita decir los incas nada no pudieron ni con mapuches ni con araucanos un pueblo pero recontra bravo y aguerrido que tienen allá ah porque Chile también tiene su historia pues por eso es bueno conocer la historia de gran parte de los países de América Latina viven de la agricultura viven de la ganadería ¿no? y olvídate Almagro sale de ahí destrozado o sea media vuelta y va a retornar y va a regresar por Tarapacá desierto y al final van a estar contentos cuando salgan de ahí y entren al territorio que es Arica y luego suban a Tacna y sigan y Almagro viene con los sobrevivientes vienen hecho trapo vienen como decían los que los vieron llegar desde el sur le dicen oye estos vienen rotos ¿no? con la ropa pero rota por todas partes ahí empezaban a pasarse la voz ¿no? porque el chisme es así ¿no? y la burla también ¿no? allá va Almagro ahí van con los rotos ¿no? y están todos rotos y de ahí viene un poco eso de decirle chile rotos y ya pues Almagro ¿cómo llega? llega furioso se encuentra con una rebelión que genera Manco Inca ahí en Cusco por ahí Almagro va a tratar de apoyarlo cuando al final esta rebelión termina pero Almagro está con una furia que le dice Hernando y Gonzalo que están ahí Juan Pizarro había muerto en este cerco al Cusco es un pizarro que cae Juan Pizarro quedaban Hernando y Gonzalo y Almagro aparece y les dice oye no hay nada o sea no son las tierras que esperaba no hay imperio no hay mucho oro no hay muchas tierras fuertes fértiles no me ha tocado está muy decepcionado Almagro y lo que va a decirle a nuestro hermano Pizarro es mira yo creo que por justicia por justicia deberían darme a ustedes así ¿no? el Cusco por lo menos que mis dominios empiecen con el Cusco a 200 leguas porque no lo que me ha tocado no es lo que yo esperaba y por justicia Pizarro debe tener yo también tengamos lo mismo que hay equidad y empezó con ellos empezó con los hermanos Diego de Almagro se va a enfrentar ahí estamos viendo un poco el proceso ahí están justamente las tres fases que les estaba diciendo ahorita estamos entrando a una de ellas bueno y ahí está pues Diego de Almagro va a estar enfrentándose con los Pizarro con los hermanos va a tener un triunfo en Pachachaca esto también lo veo ya menos de media hora Francisco Pizarro se entera de lo que está pasando allá en Cusco y se entera de que sus hermanos han sido vencidos por Diego de Almagro que está con sus huestes huestes que lo han acompañado al sur huestes que consideran que merecen mucho más ahora mucho más Diego de Almagro le promete a los que están con él el Cusco tiene que ser de nosotros y voy a ceder tierra y la gente ahí con él y los que están con Almagro y los que están con Pizarro porque hay gente que le cae bien a los Pizarro y le creen a los Pizarro y otros que le creen más a Almagro es como cuando pasan políticas que salen los candidatos y a mí me cae más este ¿por qué? porque no sé no sé me cae bien es gringo el otro no, estoy mejor porque es indígena no, este hace bromas no, este sí lo entiendo no, este es tan aburrido prefiero no entonces eso es lo que pasa a veces con los líderes generan esta empatía con sectores de la población y ya pues Almagro ha encerrado a los hermanos de Francisco entonces Francisco Pizarro lo llama a Almagro y le pide hablar y le pide hablar y se da la conferencia de Mala que está en la costa y le pide Pizarro eso, ¿no? Francisco y los dos se ven en Mala y se abrazan primero porque ahí se cuenta eso en las crónicas y se abrazan porque no se veían desde que Pizarro se fue a buscar su capital acuérdense y Almagro se estaba yendo al sur ¿no? entonces habrán pasado unos ocho meses aproximadamente de eso y luego Almagro regresa apoyen la rebelión contra Manco Inca y luego se pone a hablar con los Pizarro y va a pelearse primero con los hermanos de Francisco entonces se ven en Mala y finalmente sale a flor de piel la amistad ¿no? se abrazan en fin ¿no? y lloran eso es lo que cuentan es muy emotiva esta reunión entre los dos señores ¿no? son gente mayor y el hermano le dice es que me he ido mal al sur pues y he ido a hablar con tus hermanos para que por lo menos consideren darme cusco y de frente van al pleito entonces y me insultan me dicen me dicen musulmán me dicen musulmán Francisco yo musulmán eso en esa época era un insulto ¿ah? que te digan musulmán un judío olvídate o sea eso para un español cristiano es horrible son gente muy religiosa también en esta época pero bueno ya y bueno al final conversan y Pizarro le dice mira ¿sabes qué? vamos a hacer una cosa ¿ya? ¿qué te parece si hacemos esto? le dice mi querido Almagro vamos a esperar que lo decida la corona que astuto Pizarro pudo haberlo decidido él ahí y esto se hubiera terminado pero no él dice que lo decida la corona como siempre Pizarro sacando alguna carta debajo del bolsillo como sea fue como cuando Tafur lo buscó le dijo oye vamos para regresarte a Panamá Pizarro dijo no hizo hora hizo tiempo y dijo ¿quiénes se quieren ir para allá y quiénes se quieren venir conmigo? porque lo que quiere es tiempo acá Pizarro también es astuto no quiere ensuciarse las manos y le dice vamos a esperar que es lo que la corona decida pero como yo quiero ser bueno porque Pizarro es así de hábil quiere ser el amigo de todos es muy astuto este personaje de verdad hay que estudiarlo sobre todo la forma como convence a los reyes para que lo apoyen en esta conquista del Perú eres muy hábil y le dice pero por ahora voy a permitir que tú te quedes con el Cusco te voy a permitir que te quedes con el Cusco y cuando llegue a la decisión ahí ya finalmente ya decidimos pero libera a mis hermanos pues Diego no pueden estar en la cárcel y ya pues quedan así Almagro le cree siempre hay una víctima parece que lo es y bueno mientras Almagro estaba retornando a Cusco Gonzalo Pizarro uno de los hermanos se libera y se ha escapado y está juntándose con los pizarristas allá en Cusco y están organizando la forma de acabar con él y bueno llega Almagro se entera de la fuga de Gonzalo y de lo que se está orquestando y bueno al final empezó empezó el pleito en la batalla de las Salinas los pizarros logran vencer Almagro la muerte de Almagro es muy humillante una vez que lo vencen lo jalan con caballo y lo insultan y le dicen moro y le dicen judío y en fin al final termina decapitado es una muerte horrible la que va a tener Almagro un hombre que pudo haberse quedado en España no lo hizo pudo haberse conformado con la riqueza que ya había logrado para 1524 pero no fue suficiente y la ambición lo llevó a la invasión y al final bueno la ambición también lo llevó a este tipo de muerte su hijo Diego de Almagro Hermoso que es un mestizo este señor ha sido hijo de Diego de Almagro quien lo ha tenido como una indígena de Panamá Diego de Almagro Hermoso se resiste a esto quiere vengarse ahí está el hijo unos 28 años pero quiere la venganza y ya pues él está organiza un ataque contra quien cree ha sido el cerebro de esto con quien cree que ha estafado a su padre que ha engañado a su padre Francisco Pizarro entonces un conjunto de almagristas se reúnen con Diego de Almagro Hermoso entre ellos otro almagrista crítico a Pizarro que era Francisco de Errada o Juan de Errada y entran a la casa del marqués de noche como siempre estos ataques se hacían de noche y matan a Francisco Pizarro de un jarrón en la cabeza y luego le dan en el cuello y ahí se acaba todo y así terminó la vida de estos dos señores ahí se fue toda la inversión y Diego de Almagro Hermoso diría y ahora yo soy el gobernador del Perú por derecho mi padre era gobernador de Nueva Toledo pero esas tierras mi padre no consideraba que eran las adecuadas consideraba que eran necesarios territorios que le habían sido asignados a Pizarro pero Pizarro lo engañó Pizarro es un traidor traicionó a mi padre y él tiene la culpa de la muerte de él entonces yo creo que también las tierras de Pizarro deben corresponderme a mí pero el tema es que lo estaba diciendo con los almagristas eso no lo había probado la corona el rey Carlos recién se va a enterar más adelante de lo que está pasando y va a decir bueno yo pensaba gobernador con Pizarro y Almagro pero visto que estos señores entraron a un pleito y ya no están y le dicen y hay un Diego de Almagro Hermoso que dice que por derecho esas tierras son y quién es ese chico entonces no el gobierno que hay ahí lo va a decir la corona no un mocoso de 28 años y más bien ni lo conozco ni enterado será hijo de Diego de Almagro también entonces agarró y mandó un señor llamado Cristóbal Baca de Castro Cristóbal Baca de Castro ahorita voy a volver a esa diapositiva y Cristóbal Baca de Castro dice a Diego de Almagro Hermoso en la batalla de Chupas bueno a ver vamos a ver entonces acá hay otros pleitos los encomenderos la corona qué cosa es esto ya vamos aquí a ver sencillo por acá chicos y vamos a ir acabando con esta clase solamente quiero ver algo acá para saber por dónde estoy terminar a una hora también pertinente porque me imagino que ya genera ya hay hambre en el público reconociéndolos ya van a estar comiendo ya está bien está bien no me estoy criticando parece muy bien aprovecho y qué pasó Olga al final yo te dije el rey el rey va a mandar a alguien acá su representante sí el rey dice sabes que ya no voy a no 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 nadie de los que están ahí van a asumir nada voy a mandar a mi representante de acá de España directamente ya y viene el primer rey pues y este va a ser conocido como Blasco Núñez de Vela y Blasco Núñez de Vela trae un documento que es una bomba y ahorita van a entender por qué cosa es una bomba ese documento ese documento se llaman las nuevas leyes de Indias y esas nuevas leyes de Indias lo que están diciendo cuando Blasco Núñez viene y lo va a decir en Lima Lima había sido fundada por Pizarro porque había la intención que esa sea la capital de la gobernación de Pizarro pero al final el rey va a decir ya ya que quede pero como capital ya de ninguna gobernación de Pizarro ni de nada sino que quede como la capital del virreinato porque de ahora en adelante esas tierras se van a llamar así virreinato del Perú y el máximo líder soy yo el rey pero como yo no puedo ir ahí voy a mandar a mi representante que es el virrey eso es lo que voy a hacer y este fue el primero y vino a anunciar eso y la idea es que obviamente se anuncia en Lima que ya era considerada la capital Lima es una ciudad muy antigua muy histórica ir a Lima es perderse un poco en sus historias pero bueno y esto había que anunciarlo también a las ciudades por todo donde también habían habitantes españoles recuerden que Lima no es la única que está poblada ¿no? entonces se tiene que comunicar esto a las distintas ciudades que estos señores se han ido fundando por todo lo que antes había sido el imperio incaico que ahora va a pasar a ser virreinato del Perú entonces españoles hay en distintas partes así que el comunicado va a empezar desde Lima para las ciudades y en estas leyes decía eso pero ¿dónde es donde donde la gente se altera? con las encomiendas porque las leyes de India dicen fin de las encomiendas entonces una alumna me decía profesora ¿qué es eso? encomienda ahí justamente dice eso ¿qué es encomienda? encomienda ¿sabes lo que es? una cosa sencilla y ahora espero que se entienda porque esta gente está loca por la noticia de que se suprimen las encomiendas a ver lo que pasa es que las encomiendas son a ver voy a tratar de explicarlo de la manera más sencilla para que se entienda es como si a ti te hubieran dado un ayu no sé si se acuerdan qué cosa era ayu era una familia extensa acuérdense entonces ah y otro detalle esto no se le daba a todos los españoles esto esto va a empezar con Colón que va a empezar a distribuir encomiendas esto lo va a hacer Cortés en México y esto lo va a hacer Pizarro a medida que vaya empezando a avanzar Pizarro va cediendo encomiendas pero las encomiendas generalmente estos señores les dan a sus amigos a sus allegados a sus familiares y volvemos al punto oiga entonces encomienda qué es que a ti te dan un ayu y tú tienes la o comunidad si le quieres llamar y tú tienes la responsabilidad de evangelizarlo ah eso es lo que tengo que hacer sí, sí en traerlo a la palabra de Dios y a cambio donde ganabas tú ¿no? porque ya te estabas poniendo triste que los indígenas a ti te van a dar alimento te van a dar vestimenta y si él te pide que construir su casa dentro de la tierra del ayu se va a hacer eso es lo que es una encomienda es una función de evangelización que tú tienes que cumplir con el ayu pero tú a cambio obtienes beneficios y son económicos y por eso se le daba solamente a algunos no a todos los españoles y esto lo va a empezar a hacer Colón Cortés Pizarro y etcétera esas eran las encomiendas eso significa encomiendas entonces y esto se había entregado a mucha gente se había entregado en las islas del Mar del Caribe en Guanajani en Haití en Cuba en Panamá a medida que se iba avanzando se iba cediendo encomiendas a los favoritos que siempre hay entonces viene viene como se llama Blasco Núñez y dice se suprime las encomiendas entonces imagínense los que habían recibido encomiendas que vengan y te digan esto todos los privilegios que perdían y Núñez dice ¿y por qué estamos suprimiendo las encomiendas? porque España está llegando noticias de que ustedes señores son bien abusivos dicen que ustedes les piden demasiado a los indígenas dicen que ustedes golpean a los indígenas los insultan los insultan violan a las nativas o sea esto ya se está degenerando el padre Bartolomé de las Casas es el que había de hacer las denuncias allá en España y ya lo venía haciendo hace mucho tiempo entonces viene este documento que vuelvo a repetir lo han preguntado varias veces en la universidad y de qué trata esto así puntual crean el virreinato pero se desglosa también lo otro la eliminación de la encomienda y se exige la defensa del indio por eso es bravo este documento entonces Gonzalo el último hermano que Francisco le quedaba acá Hernando al final se había ido a España y allá en España lo van a condenar a 20 años por haber matado a Diego de Almagro aunque no lo crean pero sería irme hasta allá regreso aquí y Gonzalo sorprendido le escucha al virrey y dice perdón esto no es el virrey innato esta fue la gobernación de mi hermano Francisco y al no estar mi hermano Francisco el heredero soy yo yo Gonzalo no estoy de acuerdo con que esto se llame virrey innato no no y los los encomenderos en Lima y cuando llega la noticia el resto de ciudades no nada que ver está mal y ahí Gonzalo dice no hay que dejarnos quitar esto acaso el rey ha venido ha explorado estas tierras yo Gonzalo propongo algo estas tierras serán mi gobernación y a ustedes mientras esta sea mi gobernación nadie les quita las encomiendas vamos a romper con la corona española vamos a romper con Carlos esto es histórico es un antecedente a lo que Bolívar y San Martín harán en el siglo XIX un español bueno ellos no eran españoles ni Bolívar y San Martín eran nacidos acá en América Latina pero al final ellos logran romper con España pero acá Gonzalo español con los encomenderos están diciendo adiós al rey estas tierras las gobernamos nosotros y ellos que se queden al margen es un rebelde y se enfrentan con Blasco Núñez y Blasco Núñez termina muerto en la batalla de Añaquito lo decapitan al primer virrey suena todo lo que pasa y luego qué va a pasar con Carlos el rey de España no el rey va a agarrar y va a mandar a un señor llamado Pedro de la Gasca con el título de pacificador y le pide eso oye ya calma las cosas allá pues no calma Gonzalo calma los encomenderos esto es todo muy radical y la Gasca viene y juega sus cartas cuál va a ser la carta que va a jugar para ya acabar con esto y con Gonzalo que es el que sigue insistiendo en que hay que romper con la corona que es el que más da esa idea o sea para la corona más que los encomenderos más peligroso es Gonzalo Pizarro porque él es el que está animando a que la gente rompa con España entonces viene Pedro de la Gasca y juega sus cartas señores no vamos a acabar las encomiendas las encomiendas se mantienen se mantienen las encomiendas pero eso sí se va a mantener siempre y cuando ustedes me ayuden a darle la espalda a Gonzalo Pizarro y Gonzalo de esa manera solamente va a quedar con alguna gente y con eso se va a enfrentar con Pedro de la Gasca pero ya pierde como no tiene apoyo o no tiene mucho apoyo Gonzalo pierde en la batalla de Jaquijaguana donde también termina decapitado y en esa época no te decapitan con guillotina la guillotina es algo recontra moderno eso es el siglo XVIII acá es con hacha y a veces no se logra la primera o sea que imagínense esas decapitaciones oiga pero empieza a correr los rumores de que las encomiendas serán suprimidas corren rumores y contra eso se subleva don Hernández de Girón que va a presentar pelea a la corona española pero al final al final la corona va a terminar ganando en la famosa batalla de Bucará y las encomiendas al final se van a mantener y se van a mantener hasta el siglo XVIII que ya ahí veremos qué pasó porque se suprimieron pero eso responde a otro tema que se llaman las reformas borbónicas y es el virreinato en realidad ya en el siglo XVIII bueno las consecuencias ya un poco para ir despediendo esta clase a ver un ratito aquí bueno al final las consecuencias la corona va a tomar el control de estas tierras con el nombre de virreinato ya se verá cuál es la situación de esto más adelante los encomenderos no se les va a quitar sus tierras pero políticamente como que ya no tienen mucha voz en un gobierno que más busca representar los intereses de la corona y definitivamente definitivamente va a haber poco a poco una presencia más masiva más sólida del catolicismo en el Perú y esto será porque empiezan a llegar órdenes religiosas y esto se va a dar porque va a llegar la Santa Inquisición la Santa Inquisición había nacido en Francia en el siglo XII y llega al Perú en el siglo XII Toledo es el que trae la Inquisición y esto va a generar un miedo un pánico de venerar dioses que no sean los católicos porque si te encontraban haciendo eso realmente la Santa Inquisición sabía sabía castigar sabía sabía generar mucho dolor y el castigo más horrible de todos era que te quemen ¿no? esa es la forma como se va a consolidar el cristianismo aquí de esa manera tan dura y violenta esa es la historia bueno ahí vemos una imagen un poco que resalta el triunfo de los virreyes tras la muerte del primer virrey vendrán otros vendrán Antonio de Mendoza y ese virrey que importante porque él va a fundar va a mandar a fundar la Universidad Mayor de San Marcos justamente la universidad a la cual muchos de ustedes quieren ingresar San Marcos es la universidad más antigua de América fue fundada el 12 de mayo de 1551 y San Marcos siempre pregunta sobre su universidad siempre bien en el 2051 ya cumple sus 500 años de existencia 500 años y recapitulando chicos aquí está un poco los resúmenes de ambos temas espero que lo puedan revisar porque son temas que vuelvo a repetir no es que no creo que se enseñan mucho en el colegio y si hay de ellos en los libros pre es puntual la información pero definitivamente es un periodo que hay que tener muy en cuenta porque es importante entender esto para entender el proceso posterior que viene y que es virreinato vamos a las claves entonces dejamos ya este tema que bueno al final oiga terminó mal si pues ni sus descendientes pudieron continuar la rebelión algunos de ellos quisieron paz otro quiso la guerra y el que quiso la guerra muere decapitado por Toledo uno la de avión la pregunta número dos importante ahí la clave la batalla la de Añaquito esa es la batalla donde pierde la vida el primer virre de Perú Blasco Núñez de Vela aquel que trajo las que ahorita lo hemos comentado y que es un documento muy muy importante ¿no? por la creación del virreinato por la supresión de las encomiendas y por el respeto que se le pide a los españoles aquí hacia los indígenas y bueno así va a terminar este virrein vencido y decapitado la dos la de la pregunta tres el movimiento el líder definitivamente es Juan Chocne personaje que también comentamos aquí comentamos aquí hace rato la dos la B de Bonito el Taki Onkoy este movimiento una danza desesperada que supuestamente poseía la gente la pregunta número cuatro fundado el 18 de enero Lima 1535 y qué linda era Lima dicen las crónicas cuando recién es fundada Lima se funda en lo que es el Valle del Rímac ¿no? en este valle precioso que hoy día no lo reconocemos porque ante tanto cemento y ante tanta construcción española ya las huacas naturales que había ahí simplemente no se lucen como debería ser en una época donde en el río Rímac uno podía pescar truchas eso es increíble la 18 la de la 5 la 5 la clave acá sería la pregunta número bueno perdón la clave es la C Pucará es de alguna manera la batalla donde pierde Hernández de Girón este señor que reacciona ante el rumor de que las encomiendas se puedan suprimir así que los la el Estado manda a enfrentarlo y termina en esta batalla de Pucará vamos a ver desde Lima se manda todo un ataque hacia ellos la 5 la C casita la pregunta 6 tiene como clave a la letra B de Bonito vamos ahí Pedro de Lagasca cuál fue su intención de venir aquí era calmar los impulsos de Gonzalo Pizarro que es la que quiere ponerle fin a todo esto la 6 la B de Bonito a ver los que están ahí la 3 por favor la 3 la 3 la clave es la letra B de Bonito por si acaso traten de estar un poquito más atentos acá la gente ya se quiere ir la 1 la de avión la 1 la de avión la 2 la D de Dado la 3 la B de Bonito la 4 la D de Dado Lima la 5 la clave la C de Casa Pucará que es lo que estábamos ahorita citando número 6 también creo que lo decíamos Pedro de la Gasta y su intención de venir acá a estas tierras enfrentarse con Gonzalo la 6 la B de Bonito y buscar restablecer la autoridad de la corona bueno el hombre que viene a parar a este señor Diego de Almagro Hermoso Cristóbal Baca de Castro es el que termina con las intenciones de Almagro Hermoso que quería ser el gobernador así por lo menos tenía pensado 7 la B de Bonito la número 8 la clave sería ahí la letra B de Bonito un poco la lucha de los españoles gira en torno a esto al reparto de tesoros al reparto de tierras la 8 la B de Bonito pregunta 9 la clave ahí también caizola Incarri es esta mito del Inca Salvador el Inca que va a retornar la 9 la de avión la pregunta número 10 definitivamente las leyes de indias decíamos abarcan muchos puntos uno de ellos era la supresión total de las encomiendas eso es lo que decían las nuevas leyes de indias la 10 la C de casa la pregunta número 11 va a tener como clave a la letra A que responde a las intenciones de Gonzalo Pizarro de querer romper con la corona española la 11 la A de avión la 11 la de avión la número 12 un poco esta fue pregunta del año pasado de San Marcos y este es Pachacamac es el nombre del templo es el nombre del ídolo al cual los españoles van a encargarse de destruir y robar todo lo que se pueda de ese templo la 12 entonces sería la D de dado la 12 la D de dado vamos a la clave acá sería la letra la D de dado el desarrollo de las guerras civiles eso es lo que está sucediendo entre este interín entre 1537 y 1554 recordábamos que las guerras civiles marca 3 3 procesos 3 momentos la 1 la D de dado pregunta número 2 es pregunta de examen de admisión y claro la pregunta giró en torno a cuáles fueron las primeras formas en que los españoles concentraron oro y plata y eso es con el saqueo de los templos y con el rescate que van a cobrarse de lo que Atahualpa a buena hora o a mala hora se dio la 2 la D de dado la 2 la D de dado pregunta número 3 la clave ahí sería la A de avión esto un poco son los ingresos más importantes que va a empezar a tener la corona yo creo que esta pregunta va a quedarles más clara va a quedarles sí más clara cuando empiecen a entablar a ver el tema de los impuestos los impuestos que el rey va a empezar a crear para tener un argumento que permita que vaya hasta España oro y plata uno de estos impuestos que va a llegarle al rey es el tributo indígena entonces son mecanismos los impuestos vendrían a ser mecanismos legales por los cuales la corona recibe oro y plata pero eso va a quedar más claro como repito cuando ya entremos a hablar del virreinato a veces hay preguntas que adelantan los procesos pero la tres acá sería la A de avión la pregunta cuatro la clave sería la C si falla la resistencia en Vilcabamba es por la falta de unidad que lo hemos dicho hasta el cansancio la cuatro la C de casa la pregunta número cinco tiene como clave a la letra D ahí vamos a ver la pugna entre los españoles inicialmente por el tema del Cusco que lo van a liderar don Pizarro don Almagro luego las disputas para poder concentrar bueno hemos hablado de las guerras civiles ya y hemos visto de que en cada una de ellas está la intención de territorios y metales preciosos digamos que ese es el objetivo de las guerras civiles de las que hubo de las tres las cinco la de de dado la pregunta seis hemos mencionado acá al Takiongoy que hablaba acerca de que este baile frenético era era que los dioses se habían se habían poseído a los danzantes y era una forma en que se puede ver que están buscando mantenerse vigentes que buscan resurgir y la idea es frenar o rechazar todo lo que tenga que ver con lo católico entonces las seis la ve de bonito esa danza es la resurrección de esas deidades la seis la ve de bonito la siete ya es netamente relacionar acá la clave sería la C ahí bueno ya un poco lo está también revisando Titucusi Yupanqui por ejemplo tiene que ver con la paz de Acobamba Juan Chocne con el tema del Takiongoy entonces ahí un poco Tupac Amaru primero asesinado por Toledo entonces ahí podemos ir relacionando procesos la siete es la C de casa la ocho también a relacionarlo la clave sería la B son todas las batallas que hemos visto sobre todo en las guerras civiles y en los que participaron estos señores defendiendo y en los que participaron de la C